A 10 días de Nochebuena le decimos muy, muy buen día, jueves. Empecemos de bueno, empecemos de bueno, rebobiná y empecemos de bueno día jueves. A 10 días de Nochebuena, estamos a 10 días de Nochebuena chicos. ¡Ay te salió bien! Me parece que va a ser más Noche Mala, ¿eh? ¿Por qué? No, vamos a pasar la Nochebuena brindando con nuestros amigos. Acá están dejando el estudio con un clima navideño extraordinario. Gracias Camila. Me siento como en la película Mi Pobre Angelito, todo lleno de Navidad. Bueno, una diferencia. Me gustaría que para Januca hubieran hecho lo mismo, ¿no? ¿Para? Bueno, pero la mayoría somos católicos en este estudio, basta. Decime el cotillón de Janucaquesco. ¿Qué se pone? Se arman casitas de... ¿De qué? De ramas, de ramas. Ah, la casita de esas de ramas. Creo que es esa la fiesta. Ese hijo no lo sabe. Bueno, pero estoy tirando acercamientos. ¿Cuándo es la fecha de Janjanujá? Ya pasó, ¿no? ¿Viste que Miley fue con la gorrita? No, la gorrita. Ah, sí, la gorrita. Yo soy judío y si le quiero decir gorrita a la equipa, le digo gorrita. Lo diga gorrita. Tengo autorización de Israel para hablar mierda y todo lo que quiero. Le quedaba, bueno, no a modo de criticar, pero le quedaba como gorrita porque con el pelucón que tiene. Le quedaba acá arriba. Parecía cuando Marge Simpson se pone un sobrerito. ¿Qué estás defendiendo? Pero nos estamos metiendo con un símbolo sagrado. Con el Hanukkah. Sí, no, con la equipa. Entonces tenemos que armar... Yo la usaba de frisbee cuando iba a la escuela a la equipa. Se la sacaba a los pibes y la sacaba. ¿Es la dura? A veces hay dura, sí. A veces se pone, pero... Queremos decir que Carlos puede hacer este tipo de humor y este tipo porque pertenece a la colectividad. La tengo cortada, sí. Chicos, por favor. No, era para tanto detalle. A partir de ahí podés decir lo que quieras. ¿Te la cortaron? Es bueno. ¿Ustedes, la colectividad hebraica, son las que usan esos candelabros de 14 velas para cada lado? Creo que son siete en total. Ay, no sé, qué sé yo. Yo no tanto lo conté, pero es esa. La menorá. Ah, se llama así. ¿Amenorá? Menorá. Me encanta desanarme en este sentido. Sí, sí. Vos nos tenés que instruir en esto. Lo que pasa es que yo repetí todos los grados, entonces nunca pasé. Bueno, no es tarde para volver a estudiar todo esto. Todos terminaron en séptimo grado y yo terminé en tercero, nunca pasé. Claro, que es como la catequesis de ustedes. Algo así, sí. ¿Mezclado con colegio? ¿Con todo? Claro, a la mañana colegio normal, con gorrita, y a la tarde colegio normal israelí, digamos. Historia judía, rezaba, toda la historia. Claro, como yo en mi colegio católico, que tenía una clase de catequesis una vez, dos veces por semana con algún seminarista del monasterio. ¿Monasterio se dice? Sí, eso. Sí, de la congregación. De la congregación franciscana, y venían de sotana, así. Los marrones. Los marrones, y venían todo eso con la cuerdita en la cintura blau. Qué lindo vestido. Yo fui a dos clases de catequesis y después le dije a la tinga, tinga, me pego un embol extraordinario. Y es un embol, hasta que nos volvemos a cantar y se me parece uno con una guitarra. Me dijo, no vayas más. Maravilloso, no vayas más, me dijo. No, me aburro más, me aburro. Sí. Sí, me aburro. Sí, claro que me aburro, mamá. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Santa Elizabeth! ¡Me re aburro! ¿Vos hiciste catequesis? Es horrible. ¿Hiciste catequesis? Sí, pero en la época que se hacía durante un año nada más. Ah, ¿por qué? ¿Cuánto se hace? Y aparte, recuerden que yo había tenido el problemita de chiquita cuando, pero yo a los cinco años tomé la comunión. Y había tenido el problema de chiquita que cuando me mandaron a catequesis, el cura me tocaba el ojete. No, era toquetón. El cura era toquetón, te hacía entrar, cuando era el momento de la confesión, te entrabas al confesionario, él sentado, las niñas paradas, él con las piernas abiertas, y mientras te hablaba, te subía la pollera y te tocaba el culo. Por lo menos es lo que me hacía a mí, me imagino que se lo haría a todas. Pero como una especie de... No, 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 y te hablaba, o sea, el tipo te hablaba, imagínate siete años, en una cabeza de siete años, el señor te iba hablando y vos le ibas contando que te habías peleado con tu hermano, que le habías dejado a tu mamá, que no habías hecho la tarea. Me imagino las confesiones de un niño de siete años. Y el tipo no era que te decía, te voy a tocar el culo, mientras iba subiéndote la pollera, iba metiendo la mano entre la bombacha y el culo. No puedo creer lo que... Y era como una sensación de... ¿Qué está pasando? Es amigable, o sea, si le estoy contando... O sea, yo no me planteaba absolutamente nada, pero salía con una sensación muy desagradable, y obviamente cuando hubo que tomar confirmación, me negué rotundamente, nunca dije por qué, pero dije de ninguna manera volver a pasar eso, no la estaba pasando bien. ¿Y nunca saltó la historia? No era algo... no era agresivo, no era violento, pero era un abuso infantil. ¿Nunca saltó esa historia a ningún padre? No, 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 saltó con el mismo cura, la parroquia San José, ¿cómo se llamaba? No sé, en la calle cerca de mi casa. No, 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 en la San José de Flores no, para nada. Era una de barrio donde terminaba el parque Avellaneda. Sí. San Bonifacio me sale, no me acuerdo exactamente, la negué por completo. Y después saltó que el tipo medio que cogeteaba con algunas minas del lugar, de las peligresas. Estaba inquieto. Estaba inquieto, tenía el pito inquieto. Un señor gordo desagradable, o sea, no por gordo, sino porque abusaba de niños que iban con su esperanza y su fe a encontrarse con... O sea, la familia te mandaba para que vos abrazaras el catolicismo. O sea, que imaginate... No, que te abraza la cola. En esa época a mí ni siquiera se me... O sea, no se hablaba de esto en ningún lugar. No se hablaba en la tele, no se hablaba en la radio, no se hablaba en ningún lugar. Como para que yo hubiese escuchado algo decir, ah, esto me está pasando a mí y esto se llama abuso. Claro, no había nadie... ¿Y podríamos dar el nombre del señor? No lo sé. Debe estar en el infierno. Debe estar bien muerto. Pero al menos para que se avergüence alguna parte de la familia, ¿qué es eso? ¿Cómo, mi amor? Como para que se avergüence una parte de la familia que escuche, ¿qué es eso? No, no tengo idea ni cómo se llamaba... Ni siquiera me acuerdo de la parroquia como era. Vamos a la iglesia la semana que viene. En la calle Junta, al final. Había... Era... Nunca más fui, tomé la comunión y... Años 70 esto, ¿no? Y más o menos años 70. Yo me voy a ir a la iglesia a averiguar cómo se llamaba este cura la semana que viene. Bueno, acuérdate, la calle Junta, al final... Junta, ya noto. San José, San Bonifacio, algo de Bonifacio. Una iglesia. Mi mamá se debe acordar, y se debe acordar el nombre del cura también, porque después de años lo pude contar, pero no porque estuviera aterrada, sino porque no sabía que de eso se trataba el abuso. Que un señor, mientras vos hablabas de otra cosa, te metiera la mano en el ojete por el poder que le daba el lugar que ocupaba. Horroroso. Horroroso. Pero no, no, sí, hay casos mucho peores, chicos. Hay casos mucho peores, este... La verdad... Hoy quisiera hablar con mi amiga, la monja amiga. La monjita, la monja. La monja amiga. Y también me hice amiga después de un cura que escuchó esta historia, radialmente, porque la he contado más de una vez, y que me fueron a buscar a la puerta de la radio, y como para decir, che, mirá que todos los curas no somos así. Claro, ya sé que no son todos los curas así. Pero me tocó a ver esto ya a mí. Y que la iglesia no es eso gracias a Dios, o gracias a que no son todos unos enfermitos. Pero sí, creo que no soy la única, y que han pasado cosas muchísimo más aberrantes en nombre de la religión a niños inocentes que vamos a... que nuestras familias nos dejan ahí en nombre del amor a Dios. Esa es una cosa así. Pero bueno, chicos, hablemos de cosas lindas. ¿Cómo no? ¡La duda! ¡Anoche saliste, ¿no? Anoche salí. Sí. Anoche salí. Lo que me he reído con la diosa número uno, porque nosotros decimos que es más amiga nuestra. Ustedes son malos. A ver... ¿Se cortó? No. Ay, se cortó, me parece. ¿De quién estábamos? Ay, qué lástima. Yo lo sé, pero que lo diga, ¿eh? Yo lo sé. Tire una pista. No sé. Es artista. Pero esta persona, cuando dice que la quieren más, y es mucho más diosa, hay otra persona que no está en el país en este momento, y se va a atacar. Se va a atacar. Se va a atacar. Internamente, ¿no? Mientras tratamos de restablecer la comunicación con la negra. ¡Ay, volviste! Soy yo. La culpable soy yo, chicos, porque toco algo que no sé qué es, y se me desconecta. Y te fuiste. Pero soy yo. Bueno, y estábamos todos, nos reímos un montón, bailamos, comimos... ¿Qué? ...opíparamente. Porque imagínate que era la fiesta de un año de Cuchina Paradiso. ¡Oh! El lugar que pusieron el queridísimo Donato, con su mujer, la familia, bueno, Mica, todo el mundo, y estábamos todos los que alguna vez hemos pasado por su casa, por el restaurante. Bueno, estaba Marley, estaba Fede, yo fui con la directora de la escuela, estaban todos los chicos del colegio, porque estaban sus hijas, que ya no van más al colegio, pero bueno, había mucho ambiente. Amigas. Estaba Fer De Leo, que es el que nos pasa música siempre en mis cumples. Bueno, nos divertimos un montón riéndonos. Estaba Lartemis, Lartemis estaba, Juan Caboti, que estuve con él. Todo. Muy divertido. Todo muy divertido, y todo el tiempo había pizzas. Ya entraba, si había un jamón, un prosciutto, en unas tostaditas, que hacían crunchy, crunchy, crunchy en la boca, y después pizzas, y había gnocchi. De todo. Y había ensaladita, para el que no quisiera tanto hidrato, pero era lo menos que había. Italia en la boca. No, no, unos sanguchitos de mortadela y pistacho. ¡Ay, qué rico! Otros sanguchitos de rúcula. Era todo, todo explotaba en la boca de alegría, y nos fuimos comiendo un cucurucho de pistacho. Qué rico, qué rico. Estaba Robertito Funesugarte, que bailamos un rato. O sea, trataba todo a la gente que tenía cariño y amor por esta familia, y un negocio más, y mucho trabajo, porque la gente que trabaja en la gastronomía sabe que es absolutamente esclavo. Sí. No podés irte. No, para nada. Para nada. ¿Y la nueva amiga cómo anda? Claro. Ay, la nueva amiga, lo que nocemos, la maldad que hemos hablado. ¡Ay! Nada, 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 nada de todas las cosas malas. ¿Quién es? ¿Quién es la nueva amiga? ¿Quién es? La nueva amiga es Flor de la B, chicos. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, voy, 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 voy! Sí, 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 sí. Flor de la B y le mandábamos mensajes a Lizzie diciendo que teníamos una nueva amiga, y Lizzie nos bloqueó a todos. Claro. Sí, sí. Estás de luna de miel en México. No se puede. Y nos bloqueaste a todos. Por favor, ¡qué celosa! Es la fidelidad. Es la fidelidad. Sí, la fidelidad, chicos. Te fuiste. Nosotros no tenemos ninguna fidelidad. No te vemos. Te fuiste. Ya está. No estás más. No, pero aparte está muy diosa, Flor. Está bárbara lo que está haciendo en el canal. Sí, en el truco. Está muy bien. Y los hijos, quiero decir esto. ¿Estaban? Los hijos de Flor, claro, con su marido, estaban los amigos. Los hijos de Flor, los más educados de toda la reunión. Sí, mirá. No señorcitos. Y dijimos que los chicos van a escribir un libro dentro de un par de años, hablando que la madre era una hija de puta, que los tenía cortitos. Un documental. La John Crawford. Van a hacer un documental los mesizos de Flor de la B y van a decir, mamita querida, mamita era una hija de puta. Flor de hija de puta. Flor de hija de puta. Flor de arte. Flor de puta, va a ser yo. En Netflix. Sí, claro, una maldad. Porque no es maldad, chicos, es educar. Y en la educación es decir que no. A veces. Y entonces los chicos que se enojan. Y bueno, nada, estuvimos hablando de todo eso y nos reímos mucho de toda esta pelotudez. Pero bueno, la hemos pasado muy bien. Fiesta divertida. ¿Hora de vuelta? ¿Hora que se volvió? ¿Cómo? La hora de vuelta. De regreso. De regreso. ¿Hasta qué hora usted, digamos, estuvo? No, tempranísimo. Si esto era a las ocho de la noche, yo a las doce estaba durmiendo como cenicienta. ¡Ay, claro! Pero qué educada también. Como cenicienta sin carroza, digamos. Chicos, yo vine en mi propia carroza porque yo soy mi propio... Tengo que sacar las palomas porque me ponen loca. ¡Uy, la vieja de las palomas! Y después me quitan hacer un nido y la paloma por más que se me va a faltar porque me voy a necesitar, yo la voy a sacar a escobazo. Permiso, ya vengo. En este momento vemos a Elisa de Bernasi como se hace. En batón, mirá. En batón, como se levanta de su escritorio y se va hacia el balcón. Con la chancleta. Está sacando palomas. Está sacando... ¡No! ¡No, Elisa de escoba! ¡No, no, no! ¡Con la escoba! ¡Te van a denunciar! ¡Te van a denunciar! ¡No! 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 Tratemos de disimular. ¡Chico! ¡No, no! ¡Es deportivo! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Es deportivo! Todo tipo de armas utilizando al combate de la paloma, ¿no? Sí. Estaba la paloma... La blanca sentada en el verde ribón Con el pico cortaba la rama Con la rama cortaba la flor Esta ya no corta ni... ¡Ay, ay, ay! Llegó la negra con el revolución... ¡Esaas, no joden más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Elisa, Elisa, no se puede hacer lo que estás haciendo. Ahora, ya está, chicos. Es que no hay que... A mí me gustó mucho la palabra exterminio. ¡No, no, no! Y yo voy a hacer exterminio de palomas. ¿Para qué sirven las palomas? ¿Me explican? Bueno, para el palomo, principalmente para el palomo, ¿no? Yo tengo... Primero es una ave, pero digo, molesta. Son como ratas que vuelan. Ahí está, comen cualquier cosa. No, no, no son. Yo las criaba, por ejemplo, porque yo... La mamá de mi hijo, en una época, se le metió en la cabeza a criar palomas de mago, las blancas. Ah, entonces le hicimos un cuarto solo... Bueno, las blancas sí, las torcacitas sí, pero la palomota gordota gris. Para comer. No se habla de los cuerpos de las palomas, Elizabeth. No. A mí lo que más me molesta, a mí, a mí cuando quieras, Cami. El ruido. ¿Qué tenés en la boca? No, no sabés. La peluca de Pipi tiene. No, no sabés. Se vino montada hoy, Cami. Montadísima. La peluca de Pipi. Montadísima. Que se muestre, que se vaya a mostrar. Montadísima. Está montadísima, toda apretada. Vino de arbolito de Navidad hoy, no sabés. Se paró arriba de una silla y casi le ponemos las bordas. Está de decoradora del estudio, Cami Mezzorana. ¿Qué es lo de las bordas? ¿Qué? ¿Quién cumpleaños? No, de la Navidad misma. Jesús. Le bajó el espíritu de la Navidad. Jesús. Es el cumpleaños de Jesús. Es el cumpleaños de Jesús. Mirá, mirá lo que hay. Ay, pinito. Mirá lo que hay en las mesas. ¿No da la cámara para hacer un paneo? Mirá qué belleza. Pero sacá lo de la que está justo adelante de algo rojo. Ponelo al lado de lo blanco. ¿Acá? No, del otro lado. Del otro lado. Ay. Ay, ay. Ay. Mirá en la cámara. Mirá lo que es. Ahí está. Acá está Camila. Para que no termine la decoración todavía, chicos. Ay, te quería sorprender. Chicos, pero me da mucha tristeza la decoración. Hay globos, guirnaldas. Hay globos. ¿Estás soplando globos? Pero es un gorrito, ¿qué es? Sí, es un gorro. Es un pinito. Es un gorrito. A ver, mirálo. Es un gorrito. Mirá qué lindo. Ay, llegó el payasote. Tapalino. ¡Chó! Soy del payasote, soy la Navidad. Pepitito. Bueno, pero tenemos globos, guirnaldas. Las borlas. Sí. Muy lindo todo. Sí, dame las borlas. Qué sed que tengo. Claro, mucho salado. Como me dijo en mi anoche. Sí. Mucho salado. Qué rico. Bueno, yo saben que hoy tengo que hacerme, mañana seguramente no aparezca por ahí, porque me van a meter cosas en la boca. Ah, para. Sí. Ah, mirá. Sí, como anoche. No digas así. No digas así. No, porque te hicieron los estudios. Ubicación. Te hicieron los estudios. Ubicación, por favor, te lo suplico. Te hicieron los estudios. Hay familias escuchando del otro lado. Por Dios, irá virgen. Bueno, tengo algunas noticias. A ver, quiero ver qué tenemos, porque no sé hasta qué entro. ¿Ustedes tienen algo, chicos, para darme? Yo tengo boludeces y pelotudeces que han ocurrido en el mundo. También tengo los aumentos de nafta que hemos recibido ayer. Buenas noticias, ¿no? No, tengo, por ejemplo... Buenas noticias no hay. No hay buenas noticias. Mira. Busquemos una buena noticia. Yo leí una que estaba Leonardo DiCaprio, que se está comiendo a la hermana de su exnovia. No nos mueve el amperímetro. Bueno, qué sé yo. Tiene que ser una noticia que nos dé felicidad, porque si no... A vos no te da felicidad. Bueno, las primeras que saco son todas buenas noticias. Movilidad jubilatoria, Adorni, boleto de colectivos. Tengo ritual del arbolito de Navidad, Elizabeth. ¿Lo tenés ahí vos? No, 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 no. Pero me acuerdo que ayer te dejé uno, o me lo traje yo. No, me parece que están en Boludeces, en la carpeta. Que eran los signos, cómo cada signo arma el arbolito. ¡Ay! Era vos. Ay, yo me quiero enterar. Y lo tenés ahí en Boludeces. Mientras tanto, yo te voy a dar de los cuatro beneficios del silencio y su poder en la relación. Pero aunque uno tiende a hablar y hablar y hablar, la gente que habla mucho hay que huirle. Sí. La gente que normalmente habla y habla y asiente muy sabiamente nuestro querido Igor, el operador que nos asiste. La gente que habla y habla y habla y no puede parar de hablar, hay que... Digamos, a mí me pagan por hacer este trabajo. Yo termino de trabajar y callo. No, no. Porque basta, basta. Vamos a seguir hablando. La señora silencio. Si no me pagás no hablo. Y parece que hay muchos beneficios de callarse la boca. Reducir el estrés. Mejorar la calidad del sueño. Fomentar la creatividad y la atención. Y otra cosa que hace es aumentar la productividad. Las pausas del silencio pueden permitir una comunicación más efectiva y es porque esos silencios pueden ser utilizados para procesar la información. En una época donde la gente no se informa, sino que come noticias, come titulares y no se informa porque no puede poner la atención más de 10, 15 segundos en los títulos y no entra... Los pibes no tienen ni siquiera el timing para bancar, ver una película entera, todo chiquitito, cortito, chiquitito, cortito. Todo cortito, todo inmediato, todo fugaz. Todo inmediato. Parece que es una herramienta muy poderosa el silencio porque permite a todos los participantes de una conversación procesar lo que está ocurriendo. Cosa que vos lo ves en el panelismo. Vos prendés la tele. La tele antes tenía programas. Vos veías un programa, veías otro. Hoy Telefe solamente es el canal que tiene programas. El resto son programas de panel. Son panelistas. Entonces, ¿el panelista qué está haciendo? Espera que el otro calle, y ni siquiera a veces espera que el otro calle, arranca a hablar arriba del otro para poder tener tiempo televisivo. Sí. Se mezcla, se mezcla. Está el momento del proceso. No hay momento de procesar la pelotudez que dijo el panelista. Sí, bueno, ahora la gente dice, poneme panel 13, poneme panel 7, panel 11. Panel, panel. Pelé entre panelistas, las nuevas estrellas. Hay panelistas, en este caso personal, que cumplimos ese rol alguna vez, pero estamos muy preparados para eso. Yo estudié muchísimo. ¿Ah, estudiaste? Yo estudié muchísimo para llegar a panel. O sea, estudié teatro. ¿Cómo estudiaste para entrar a panel? Yo, cuando llegué a panel, había estudiado con Aleso, con Gandolfo, con Hedy Krila. Había estudiado con Hedy Kriga. Hedy Kriga. Ah, qué preparada. O sea, yo llegué al panel con una preparación. A mí no me boludeaban los otros. Pero, ¿sabes qué es lo que estás diciendo? De gente que estudió para llegar a algo. Hoy, de verdad, no hay... Es que, de verdad, terminás en un panel. Pero cambió la vida, porque, por lo general, los chicos que son más conocidos, los streamers, ¿qué hacen? Hablan de su vida. Pero capaz que no estudiaron. Son tan chiquitos que están en proceso de estudio, que todavía no estudiaron. Sí. Igual, viste que los jóvenes no hablan mucho ya. Escriben. Están todo el tiempo con los deditos gordos escribiendo en el teléfono. No se habla mucho. Es malo que se escribe que el mensaje... Con los deditos gordos. Sí. Yo no puedo escribir con los deditos gordos. Admiro a los que escriben con los deditos gordos. Y es verdad, te digo, porque es una velocidad que... Escribí con la chota, Carlos, si querés. La chota solamente escribe la H muda en este momento. No, la chota telégrafo. Parece que el silencio es una herramienta muy poderosa, porque permite a todos los participantes de una conversación procesar lo que está ocurriendo. Por un lado, cuando practicamos el silencio, estamos mejorando, y ecut esto, nuestra capacidad para escuchar. Muchas veces las personas solo esperan su turno para hablar, en lugar de realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Pero esto es muy, muy típico de nuestro trabajo. Sí. Pero por una cuestión de tiempo, porque vos tenés que... No podés dejar el tiempo... ¿Por qué fue en su momento el negro Guerrero Martínez? Era una maravilla, que lo escuchabas a la tarde. No era un programa de mañana, porque la mañana es pa, 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 arriba, 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 sin dejarte de pensar mucho. Pero el negro era el rey de los silencios. Sí, ahora... No te dejaba pensar. Ah, era maravilloso, los silencios del Martínez. Sí. Qué importante es el silencio en la pareja. Discúlpeme que me meta en este tema. Oh, cállate la boca, claro. Claro. ¿Qué pensás? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Es una pregunta muy de Mina. Sí. ¿Qué pensás? Lo ves al tipo tranquilo, rascándose los huevos en el sillón. Volvió de trabajar, cansado, y se está rascando la gallina en paz. ¿Qué pensás, gordi? ¿Eh? Nada pienso. No pienso nada. O esa cosa para hacerse la... La pregunta para que le contestes es en vos. O esa cosa para hacerse la atenta. En vos. Estoy pensando en vos las 24 horas, mi amor. En tu culo bamboleante arriba mío, en tus tetas divinas. Sí, todo el tiempo pienso en vos. Todo el tiempo. Cuando estoy durmiendo, sueño con vos también. Ayer me pasó tipo como un abandono de la pareja, ayer a la noche. No. No, abandono de atención. No, no, de atención. Yo estaba compenetrada mirando. Sabes que había cerrado y se había ido. No, 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 no. Estaba mirando Gran Hermano. Estaba en Perú. Lo que sí. Yo sabía que a él no... ¿Cómo va Gran Hermano? Ya dejé de mirarlo al día 2. Va muy bien. Ayer nominaron los posibles que se van a ir el domingo. ¿Y la medición? ¿Y quién se va? Se va la peticita pelada que se tiró del... Está nominada. La que se tiró del 21 pisos. La salvaje. La salvaje. Furia está nominadísima. ¿Por qué se va? Porque se atacó cuando ayer entró una nueva participante, ganó el desafío y estaba como loca. ¡No! ¡Es injusto! La que lo tendría que haber ganado soy yo. Y se puso como loca. Bueno, bueno, bueno. A llorar a la iglesia. Y otra más que se llama Catalina, también la nominaron. ¿Por qué? Porque se atacó. También es injusto que ella haya ganado. Nosotros estamos más preparados. No, chicos, no se puede. Únicamente los locos piden justicia. Más en este país. ¿Qué es la justicia? No existe. Ya está. Entonces, en un momento estaba muy mirando a Gran Hermano y yo noto que mi marido estaba con el teléfono. Y tenía ganas de hacerme la participación. Que estuviera participando conmigo. Porque no le gusta. Yo estaba en mi mundo y le estaba en su mundo. ¿Por qué querés participar con tu marido? ¡Estúpida! Esa es la típica, ¿qué pensás? ¿Ves? Esa es la típica, ¿qué pensás? Sí. Y yo le dije, ¿qué estás mirando en el teléfono? ¿Qué estás? Y la verdad que ahora pensándolas... Borondas así de grandes. Sí. Y como es, y yo la verdad que ahora con el diario de hoy ya digo, uy, qué pesada la gorda. ¿Qué me importa? ¿Qué te importa? ¿Viste? ¿Será que lo mío estaba expuesto y lo de él? No. ¿Y entonces? ¡Eh! Me hizo. Y claro. ¿Qué te va a decir? ¡Eh! Estás pesada, gorda. Sí, pesada. Escúchame una cosa, eh, y al final, ¿cómo terminó el, eh? ¡Eh! Y se siguió mirando el teléfono y yo sé, como que él quería romper el silencio de rompebola, ¿viste yo? ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Escúchame, con esa remera violeta que tenés, me gusta más la peluca blanca. Me la cambió. Me la cambió. Me la cambió la negra. Pero no delante no es eso, por favor. Pero por favor, saquemos de la imagen, saquémoslo. Saquemos de la imagen. Ahí está. Me gusta más la peluca blanca, gorda. Muchas gracias. En este momento estamos descubriendo a Batman, prácticamente nosotros somos testigos. ¿Cómo se llamaba la, la, seguramente Ricky se va a acordar, la que tiene el pelo todo blanco, que nunca apareció su cara en ningún lado, la que canta, que canta Jandelier. Ah, Débora D'Amato. Ya estoy. No, 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 es una cantante. ¿Cómo se llama? Decime, pásame. Ahí estamos, eh. Sia, claro. Hace mucho que no ponemos nada de Sia, que era lo más. Saca el gato, eh. Lo más. El cadáver. Bueno, ya la ponemos. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ponche, ponche. Mirá lo que es. Es que te queda mejor. Es la de Milka. Yo me siento al venir estirita en el diablo a la vista de la moda. Mirá lo bien que te queda. Lo bien que te queda. Sabía que era esta, pero la verdad que no la encontré y no la lavé. Entonces, la tenía dentro de la mochila y la otra de la más fácil la tenía dentro del auto, así que ahora tengo esta, blanca. Estás hermosa. Quiero agradecerle a los oyentes, especialmente a dos, primero a la oyente que me dijo que ponga el pie en hielo porque me salvó la vida. No sé quién fue la oyente, pero viste que los oyentes nos salvan. ¿La de la botellita? La de la botellita. Sí, me salvó la vida. Es maravilla. Ya está. Volví a caminar, se desinflamó todo, estoy feliz y la tengo constantemente en la heladera y paso pie por arriba del frío. El frío hace bien, no así el calor. Y le quiero agradecer a los oyentes que me decían, no, ¿cómo vas a pagar una termocupla 350 mil bancos? Claro, obvio. Si sale 30 mil. Por supuesto, después llamé a los que, al oficial. No compre. O sea, si bien Mercado Libre te soluciona un montón de cosas, porque vamos a decir la verdad, te soluciona que te lleven hasta tu casa cosas que capaz que ir a buscarlas cuando uno sabe específicamente lo que quiere y tienes que ir a buscarlo al alma del orto, es buenísimo. Y también te sirve ver los precios de referencia, para ver qué onda, cuánto sale. Por dónde viene, claro. Veo este precio mercado y me asusto y averiguo. No fue tu caso en esta vez, no fue tu caso. No, pero imagínate que la que era oficial de la marca que yo tengo la cocina, vos decís, bueno, la oficial sale 350 mil pesos, después había una de 250 mil pesos en la misma. Tremendo. Pero vos no podés poner ese precio cuando sale 32 mil pesos. No me la vendo. Tal cual. Después hablé con el servicio oficial de Smed y, bueno, me la van a poner hoy, chicos. Así que gracias a los oyentes que siempre están atentos y nos guían el camino y nos abren para que no nos caguen. Porque de esto se trata tener una red de contención. Y la radio, para mí, con los oyentes que uno arma, es una red. Donde uno va como diciendo, che, no, eso no lo hagas, eso no lo compres, eso fíjate, porque te van a cagar cuidarnos. Esta es una época de cuidarnos entre los que nos queremos y entre los que estamos unidos de alguna forma. ¿Puedo aprovechar de alguna manera esto para tener un problemita de una compra que nunca llegó? ¿Carlos? ¿Qué compra no te llegó, Carlos? No a mí, pero mi mujer compró desde Bariloche un tejo que vio en el programa de Diego Pérez. Un tejo de madera para la nieta, ¿viste? Así que hace 10 días que lo pagó y no se lo mandan, ¿viste? No se lo mandan. Pero pará, ¿dónde lo compró? Lo compró por internet, por Instagram. Ah, se metió en la página, sí, al lugar que promocionaba en el programa de Diego Pérez, que lo llamé ayer. ¿Y qué te dijo Diego Pérez? Tenés que hablar con la gente que no sabemos quiénes son. Claro, sí, sabemos quiénes son, pero la gente no contesta. Ni el teléfono ni los mails ya directamente. ¿Quiénes son? Se llaman Valgames y hacen juegos para niños y todas las cosas en madera, maravillosas, muy lindas. Valgames. Valgames. ¿Con B larga o con B corta? Con B larga, con B larga, Valgamas. Como Games. ¿Y termina con S o con Z? Con S, Valgames. Valgames. Como Valgames. Valgames, Dios. Valgames, Dios, sí. El tema es que te mandan un comprobante de que ya salió y cuando vas al correo con ese número para seguirlo te dicen, no, no, esto es un número que te dan pero nunca lo despacharon todavía. No. O sea, y no contestan, ¿viste? Dieguito Pérez obviamente... Ah, o sea que es un fraude. Y no sabemos. Llegará para el arbolito. El tema es que lo pidió para... Escúchame, ¿cuánto hace 10 días que lo... Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que no contesten. Y llamaron, mandaron mail... No, y sí, mandan mail diciendo que lo despacharon pero no... Y ya ni siquiera te contestan los mails, ya le mandamos como 10 pero ni siquiera lo contestan. Bueno, entonces te estafaron. Cuando te metes en Facebook, cosa que hay que hacer antes, hay muchos comentarios diciendo no me llegó nunca, lo pagué y no me llegó nunca. Ah, bueno. Así que creo que nos cagaron. Hay que fijarse los comentarios. ¿Don Palgames? ¿Pagó mucho? ¿Fue muy caro? No lo sé, no sé cuánto pagó pero era su guita, sí. Era la que tenía, digamos. Es muy importante verificar antes, vos recién estabas hablando de este sistema de mercado por internet. Hay que fijarse en las opiniones. Sí, claro. En las opiniones siempre. Tal cual. Fiqueas en las opiniones, estos son unos cagadores, lo que compres es muy berreta. Sí, pero te fuiste al carajo, boludo. Sale 30.000 y vos lo querés cobrar. Claro, 300 lucos, el negro. Te fuiste al arpado. Una cosa es que una cosa le salga 30 y vos la quieras cobrar 40, que es a lo que estamos acostumbrados en el mercado. Pero ahora, con el libre mercado, ¿es esto el libre mercado? Es esto. Que a mí sí me parece que mi producto sale 350.000 cuando sale 30.000. Nunca voy a saber la verdad de lo que sale un producto. Libre mercado, mercado libre. Claro, pero con el libre mercado, no sé cuánto salen las cosas. No, no vas a tener un precio de referencia. ¿Dónde hay una referencia? ¿Cuál es el número de referencia? ¿No lo sabés? El número de referencia es tener que mirar en tres o cuatro lugares para más o menos orientarte. Pero si esos tres o cuatro lugares son unos hijos de puta. Cagaste. Porque quieren la mayor ganancia para ellos. ¿Es eso? ¿De eso se trata el libre mercado? Mirá, vos acabás de dar un ejemplo extremo de 32 lucas a 350.000. Pero si vas a comprar otro producto, quizás más convencional, como aceite de autos en cuatro litros, podés tener una referencia desde 42.000 hasta 160.000. El mismo producto. El mismo producto. Ah, sí. El mismo producto, chicos. Bueno, hay que fijarse mucho y me parece que está buenísimo armar estas redes. La radio es como una red de contención y de armado donde uno te dice, no, pará, te están pelotudeando. Bueno, así que gracias. Gracias a aquellos que están cerca y que me abrieron a mí los ojos. Tengo algunas noticias más. ¿Tenés lo que te pedí del arbolito? ¿Cómo se llama? Sí, con los signos. Sí, claro. Dime, dámelo entonces, mi amor. ¿Cómo armar el arbolito de Navidad según tu signo del zodíaco? Listo, vamos a los signos, no leas toda la parte de adelante que es un embole, está mal escrita. Vamos directamente a cada signo. Vos sabés que tenés razón porque lo primero que me encontré es una introducción insoportable. Insoportable, por eso te digo, yo ya los veo tantas veces que directamente pasás, sacás toda esa parte primera, anda a los signos. ¿Sabés qué? Es como una pareja que nunca te deja en silencio. Basta, no me digas nada. Ya habla, ya habla, ya habla, es un panelista que no te voy a dejar de hablar. Vamos a Tauro. Y es el primer signo, Tauro. Pero Aries es el primer signo. Acá tengo, lo tengo segundo y lo tengo a primero, Aries. Vamos con Aries. Sin dudas, el rojo representa a la perfección la personalidad de Aries. Se trata de individuos valientes, fuertes y pasionales que presentan un gran carácter. Elegir una versión intensa de este color será una gran idea y respetará la temática tradicional navideña. El rojo es de Aries. Para un efecto más impactante, se recomienda mantener esta única tonalidad en el árbol. Aburrido. Todo rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo. Todo rojo. Es un hechizo. Como este, mirá, este arbolito que tengo acá es de Aries. Vamos, sigamos, chicos, sigamos, dale. Después hacen la gracia del bar. Tauro. El toro es conocido como uno de los signos más hogareños del Zodíaco. Gracias a su elemento tierra, son personas que se encuentran en gran contacto con la naturaleza. Es por ello que para hacer... ¿Cómo, cómo, cómo? Te me perdí porque te me perdí. Por boludearlo. Lo perdimos por boludearlo. Dale, lea yo. Tauro. Que le gusta la naturaleza. El toro es conocido como uno de los signos más hogareños del Zodíaco. Gracias a su elemento tierra, son personas que se encuentran en gran contacto con la naturaleza. Es por ello que para celebrar esta Navidad pueden optar por un árbol real y decorarlo a su gusto. Ay, bosque. Y si no, tirarse en la tierra. Si no tienen árbol, revuélquense por la tierra porque les gusta la naturaleza. Vamos, rebosarte. Puede ser un tradición alpino o bien alguna versión alternativa que lleve las típicas luces y adornos en esta celebración. Que largo que lo hacen, que ya está, que ya está. El que escribe le gusta mucho no parar de hablar. Que hablen de él. Géminis. Las personas de Géminis son amantes de las fiestas y las reuniones multitudinarias. Desean celebrar la Navidad junto a su familia y amigos, rodeados de música y diversión. Es por ello que priorizan una decoración lumínica y será una gran idea para sus árboles. Llenarlo de luces. Luces de colores, luces LED. Listo, ya está. Ya está. Vamos al otro. Luminoso. Es muy rococó el señor que escribe o la señora que escribe. Sí, rococó. Es una vieja que no puede parar de hablarla. ¿Hay alguien de cáncer en la sala, chicos? La Navidad es una de las celebraciones favoritas, dicen, de cáncer. Esto se debe a que adoran pasar tiempo con sus seres queridos y servir grandes banquetes y agasajar a sus invitados. De esta manera, una propuesta original será incluir fotos familiares como parte de la decoración del árbol. Qué pesada, ¿no? Ay, qué pesado. Hace una cosa. No leas toda la primer parte, que es un embole, porque te habla de que adoran. Y decís cómo quieren el arbolito. Andá a la parte principal, que es cómo les gusta el arbolito. Bueno, acá daba un consejo. Porque van a ser las 10 y vamos a estar leyendo todavía esto. Acá da un consejo y dice, impriman las fotos Polaroid de sus sobrinos, chicos. Vamos con Leo. Ay, mirá la foto del pelotudo. Colgar Polaroid. Acá, sácame esta que aparecí bien. ¿Me lo pones en tu arbolito que es sobre cáncer? Se ve mejor en el teléfono. Bueno, Leo como signo sol. Una vez estaba yo con un, estaba con un, estaba de novia con alguien muy, muy, muy conocido. Entonces, llego al pueblo de mi familia y cuando llego a la casa de mi sobrino, que se había revolucionado el barrio. Claro. Entonces, se ve que los chicos decían, la foto, sacale una foto, sacale una foto. La foto, foto, foto. Y un nene vino y le dio una foto de él. ¡Ah! Sí vino. Y le dio una foto carné. Se ve que la buscó en la casa rápido, la foto, la foto. Claro, ¿tanto escuchó foto? Escuchó la palabra foto, era un nene de, no sé, 6, 7 años. ¡Qué lindo! ¡Foto! ¡Qué lindos que son! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! Bueno, fotos de familia, listo. Muy bien, vamos a Leo. ¡Uy! ¿Qué pasó con Leo? Fotos de él, pone Leo. Leo se considera un sol. Es por ello que a muchos de sus nacidos le gusta el color dorado. Todo el árbol dorado. ¡Ay! Como la melena. ¡Me da impresión tan dorado, vieja! ¡Ay, qué barroca! Insoportables, insoportables. Vamos a Virgo. ¡Ay, yo! Vos. ¿Vos sabés que acá dices que sos muy ordenada, limpia y responsable? Sí, pero aparte, bueno. Claro que es limpia y responsable. Sí, responsable siempre. Ella cuando termina de tener sexo limpia todo. Limpió todo. O la sábana, como Fedeval en el lavarropa. Bueno, no digas eso. Y por eso tu arbolito va a ser minimalista. ¡Es verdad! La menor cantidad de accesorios posibles. Es verdad, es un cono rojo el que tengo. Del tránsito. Un cono rojo. Un cono del tránsito. Ya lo dije el otro día. Es un cono tipo de tránsito rojo de tafeta roja. Está bueno armar arbolitos accesibles. Chicos, libra en la sala. A ver, libra, sí, un montón somos. Un árbol de ramas y follaje blanco. Será un éxito para tu signo, porque sos la balanza misma. Re balanceada. A todos me des árbol blanco. A mi papá se le ocurrió a una Navidad traer un árbol blanco porque vivía en Estados Unidos. Y la Navidad con nieve. Es que son machetos los blancos. Son de gárcalo. No, blanco, blanco no, chicos. A mí dame árbol verde, ¿ok? Acá dice que para finalizar tu arbolito blanco le tenés que poner luce cálida, Elizabeth. Es una gran ayuda para tu proyecto. Luz cálida. Luz cálida. Te agradezco un montón. Qué bien. Tenemos una escorpiana en la sala que está del otro lado. Sí, pero está justo cogiendo. Sí, está cogiendo. La señora Flor Halston. El color elegido es el negro. Ese. Ah, es Dark. Scorpio, somos Dark. Somos Dark. Somos Dark. Rock and Roll. Somos Dark. Porque te da elegancia y reserva. Ay, la elegancia. Ahí viene la elegante. El de metal. El árbol de metal. ¿Qué quieres decir, Flor? Esperá que no te escucha. Ahí te escucha. Florcita. ¿Qué querés decir, Florcita? Que sí, que la elegancia. Vino solo a decir eso. Elegante ante todo. Sagitario. Sagitario es un elemento de fuego. Entonces van a construir un arbolito con mucho color. Donde llame la atención y se resalte su espíritu festivo. Bizarrísimo. Colorinche. Recargado. Colorinche. ¿Qué hiciste? ¿Qué es esta porquería? Es el árbol de Sagitario. Sagitario. Bueno, vienen los capricornios, como nosotros, ¿no? Somos tradicionales. A ver, ¿qué te vas a poner? Ay, la tradicional. Un árbol clásico. Sí, ¿sabés qué es árbol? De ladrillo lo hacen en Morón. Mi amor, te quiero. Puse el árbol. Porque tengo los nenes. Cada uno tiene 70 años, pero son los nenes. 72 años cada nene. Son los nenes. Che, que ayer Tiago salió mejor promedio. Un aplauso para ti. ¡Ay, Tiago! ¡Tiago! Qué bueno que nos salgan como los padres. Qué bien la gente de Morón, chicos. Milo Jota. Tiago 100 W. Estudioso vos. La gente de Morón y aparte, y los de que me estoy olvidando, porque hay 2.500 bizarras. La gente de Morón es gente de bien. Gente de bien. Vamos, carajo. ¿Es el mismo árbol del año pasado? Sí, pero compramos algo nuevo. Bien, bien. ¿Qué compraste nuevo? Una estresita compré nueva. Bien. Una sola cosa nueva. Tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Sí, saqué un poquito de crédito hipotecario. Una estrella. Bueno, mi árbol va a ser clásico. Rojo, blanco y verde y nada más. Y una estrella en la cima del árbol. Lo podés comprar. Buenísimo, rojo, blanco y verde. Sí. Ay, mira cómo se te dobló el árbol. Mira, uy, cómo te quedó. Muy pesada. Es una estrella de mar eso. Si quieren ver el árbol del árabe, estamos acá en Pop Radio, si tú uno cisco lo pueden hacer entrando a YouTube. Es un árabe. Es clásico, ¿eh? Como la pistola. No sé, así que la gente te escuchó. Redoblada. Opa. No sé, yo no la vi, pero me contaron. Me contaron. De barrio se comenta. Tengo que andar entrando como estacionando un camión. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Acuario. Este signo tiene mucha conciencia por lo natural. O sea, va a tener un árbol de mierda porque, escucha, para armar el árbol de Navidad se arma un árbol sencillo. Hay que atar retazos de tela, cintas. ¡Ay, mira el árbol de acuario! Ahí tenemos el árbol de acuario. Una piojera. O materiales de lana en un arbusto. ¡Qué hippie! No, chico, no, no, no. ¿Sabés ayer cómo tenía el árbol de Navidad, Donato? Con escándalo. Un escándalo, me imagino. No, 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 no. No, no era un escándalo. Era todo verde, divino, frondoso, no muy alto, un poquito más alto que las personas, pero divino. Y cada cosa, cada bola, lo que serían las bolas, no tenía ni luces, no tenía nada. Las bolas eran niditos de fideos. ¡Ay! Cada cosita tenía niditos de fideos. ¡Me muero muerta! ¿Viste cómo cuando vienen en esas cosas? Los fideos nidos. Los fideos niditos. Bueno, tiki, 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 eran las bolas, chicos. Las bolas de Donato son de fideos. ¡Son las bolas de Donato! Pero es una buena idea, por si lo querés hacer en tu casa. ¿La pintó o quedaron todas color fideo? No, 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 color fideo. Muy lindo. Pero si querés, te podés comprar el paquete de fideos niditos y los pintás con témpera, verde y roja. No, ¿para qué? ¿Para qué pintar lo que sos agitario? No, el fideo es fideo, no es eso. Y que se vea que fideo. ¿Qué depresión me daba hace como 20 años atrás querer poner nieve al arbolito y para suplirla poner pedacitos de algodón? Se topó. Vos sabés que no es una mala idea. Habría que hacer todo comestible este año. El arbolito y el pesebre, por ejemplo. Jesús puede ser un niño envuelto. Y los burros pueden ser salamines con patitas de escarbadite. No te dura nada. No, no compro. Van a poder comérselo también. Me falta un signo que es piscis, chicos. Las personas nacidas bajo el signo de los peces son muy creativas. Así que van a preferir hacer adornos con sus propias manos. Camila. Con mucho brillo, mucho color, textura y diferentes materiales. Agregándole brillo y sobre todo toda su creatividad, chicos. Ay, qué lindo. Qué grande que es Camila, chicos. Qué grande que es Camila. Y si le gusta. Y además hizo eso. Mirá cómo decoró todo. Mirá cómo se muestra. Mirá cómo se muestra. Bueno, yo, dicho esto del arbolito de Navidad, me gustaría que aquellos que han escuchado su propio signo digan si realmente se sienten. A mí no me representó para nada porque yo el arbolito blanco no te lo hago. ¿Armaste arbolito? No, no armé ninguno. Arma arbolito. Necesitamos un detalle navideño atrás tuyo. Sí, falta luchecita atrás. Pues no voy a poner árbol. Como mirta, algo así. No, mi detalle son las flores. Tengo las flores, que siempre compro flores nuevas. Sí. Y las zanahorias de Nushi. Pero cuando pase Papá Noel, ¿a dónde deja? Flores nuevas. Zanahoria de Nushi, flores nuevas. Divino. Necesitamos que... Tengo uno que le había llevado a mi papá, capaz que voy a la casa y me lo traigo y lo pongo acá. Que es también un conito. Sí, manda alguien, por las dudas, manda alguien, negra. No, sí, no, boludo. No, ¿sabés lo que me dijo la monja amiga? Vamos a ir a rezar a la casa. Claro, hay que ir a limpiar también. Yo la verdad que no creo prácticamente en nada, pero a veces me lo habían dicho mucha gente que cuando alguien se muere hay que rezarle, no sé, hay que hacerle un par de misas. Yo, pobre papá, no le hice ninguna. Y decirle que continúe el camino, que no se quede en la casa. Sí, pero ¿quién se va a quedar? ¿Para qué se va a quedar? ¿Para agarrarse de sus muebles? Bueno, Elizabeth, no sabemos, ¿viste? No sabemos. Porque no me voy a chocar dos veces más, ya está. Claro, por ahí retirás el arbolito y te llevas... Ayer hablaba de esto en terapia, justamente, porque yo le decía, yo obviamente que no creo en que un muerto no te permita avanzar, sino que es uno con el mandato que tiene de ese muerto que hace que su vida como capaz que se detenga o se complique las veces que tenés ganas de ir resolviendo. No es que el muerto te agarra de los pies y te dice, no, no saques las cosas del departamento, no, pero bueno, esas coincidencias de las cosas que se caen, de que vos tengas todo preparado y que te choquen y no puedas, que tengas que meter adentro del baúl el paragolpes. O sea, digo, son coincidencias, yo sé que son coincidencias, pero me hacen pensar. Y sí, porque... Mira, yo limpié mi casa allá en el sur, tenía las dos urnitas arriba yo, ¿viste? Al otro día que las volé, que las abrí, porque hay que hacerlas que se vuelen, que no se pueden quedar ahí. Viento en contra no, viento en contra no. Viento en contra no. Llamé a una amiga que se dedicaba a esas cosas que de casualidad estaba ahí de viaje y empezó a hacer todo el ritual, vos no sabés cómo crujían las maderas, o sea, algo había que no se quería ir de ahí. Es que es re así, como dice la negra, como uno, la cabeza de uno, los procesos de uno, recontra así... Vos no crees. No, recontra así hasta que alguien te dice... Y estaba de no sé qué y justo apareció una mariposa como la que había aparecido. Las que te aparecen a vos. Claro, y es como... Y sí, la verdad que no vas a creer. Yo creo que uno encuentra, uno mismo encuentra esas cosas porque cree, porque quiere creer, porque necesita, pero a veces también son cosas que... Es uno. Es el mandato de alguien constantemente, que lo escuchaste durante años y años y años, y esa persona ya no está ahí, el mandato te lo seguís metiendo vos en la cabeza, o vos seguís diciendo, uy, esta cosa, o esta otra, o qué le hubiese gustado, no, no va a querer que saque esto porque siempre no quería que sacáramos nada, no quería venderlo. Es uno el que sigue haciéndose el bocho y no el muerto. Sí, pero igual hay... Pero las coinciden... Y yo creo que, insisto, en que esas coincidencias aparecen porque uno o está más desvolado o está más con la cabeza en otro lado, pensando eso que está haciendo, que el otro no quería que hicieras, o que capaz que le dolía, qué sé yo qué carajo le pasaba. Y entonces te pasan cosas. Pero son coincidencias interesantes, ¿no? El inconsciente. Como para tener en cuenta. Mirá, me voy a poner casi en el pensamiento mágico, pero ocurren eventos extraordinarios. Vos crees un montón, igual. Yo porque lo vi, porque lo presencié, porque fui testigo. Una suerte. No, a mí me pasó. Claro que ocurren eventos extraordinarios. Y que si el papá se despertó hablando otro idioma. No, 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 más allá de que mi papá... Yo te digo que al otro día de que mi papá faceció, que justo era el día del padre... Chicos, yo nunca lo vi, no sé si a ustedes les pasó, pero vino una mariposa, se posó sobre el centro de mesa y empezó a girar y se quedó, lo tengo filmado, 14 minutos, dando vuelta, y le decíamos... No, pero no lo contaste en su momento. Y claro, y lo tengo filmado, y mi mamá le pone el dedo y la mariposa va sobre el dedo de mi mamá. Entonces, yo eso como lo interpreto, como un evento extraordinario, y quiero creer que estaba ahí. También uno, los que no creemos mucho en nada, yo diría, bueno, todos creíamos y pensábamos que era papá, entonces nos empezamos a mover, casi no nos movíamos, y vos no pensás que papá, empezás a mover y la mariposa se va. Entonces, si vos te quedás más quietito... Si le querés encontrar explicación... Yo lo interpretaría así, pero mi parte mágica quiere creer que estaba tu papá y que te vino a visitar y que cada vez te aparece un colibrí, es el mío, por más que Humberto me diga que son las moscas. Igual, salvo la cultura tibetana, no reencarnamos para atrás, ¿se entiende? Es la única cultura, la tibetana, que dice que podés reencarnar en una hormiga, pero las demás culturas que creen en la reencarnación, no reencarnás para atrás, reencarnás para adelante, digamos. Pero no significa que haya reencarnado el papá en la mariposa, para mí es como alguien que te lleva... qué sé yo qué pasa en la muerte, no tengo idea, o sea, si te morís y se terminó o si de pronto podés ser... sos un espíritu que vuela y que puede, no sé, llevar el viento para que las hojas te lleguen o... qué sé yo lo que es. No sabemos. No es que sea una... El papá quedó en mariposa para toda la vida. No le digas que el papá es una mariposa. No, no, lo único que sé es que mis viejos se querían morir y no saber nada de nosotros porque nunca se aparecieron ni en mariposa, ni en cuervo, ni en nada. El árabe siempre ve la mariposa y yo estoy enroscada acá. Pero el árabe está dispuesto. Estoy enroscada, enroscada, porque a mí no se me apareció. Capaz que es desatenta. Por ahí es una pizza. Por ahí se me apareció un cuervo. ¡Eh, eh! Soy mamá. Y yo no se lo doy cuenta. Soy mamá. Por ahí te apareció en forma de pizza. Claro. No, ¿de qué? De pizza. No, el cuervo así. Soy mamá. Ay, ¿dónde está? Seguí horrible el cuervo. Sí, para mí lo tenés adentro todavía. Puede ser. Vos a tu mamá la tenés muy bien. Soy yo. Mi mamá soy yo. Loca, fuerte la declaración. En terapia vemos mamá soy yo. Mamá soy yo. Para terminar con los signos, chicos, que estaba hablando recién nuestro querido árabe, voy a decirles cuáles son los signos del zodíaco a los que le van a pedir matrimonio en 2024. Ay, me encanta. Mucha flor. Es así, chicos. No tengo otra cosa para... Me tengo que ir a dar una inyección. Me había olvidado. Me había olvidado. Me había olvidado que tenía que darme una inyección. Ahora. Mirátela ahí. En vivo. Si no, me voy a ir a una farmacia. Me voy a una farmacia que me tengo que dar un corticoides porque me van a hacer a... Claro, claro. Ay, el teje de la boca. Bueno, ¿a qué signos? Por más que no estés en pareja, por más que estés casada hace 20 años, vos creé. Este año te piden matrimonio si sos del signo al que voy a decir. Según la astrología, el movimiento de los planetas se incluye en tu futuro amoroso y el próximo año podría llegar con grandes cambios. Sí, bueno, ya sabemos los cambios. Vamos a tener que dejar las casas, los colegios, el bondi, los autos. La bicicleta. Vamos a tener que andar caminando, ni siquiera en bicicleta. Tauro. Por su personalidad y sus encantos al momento de seducir, Tauro es uno de los que podría llegar al 2024 con una alianza en la mano. ¿A quién le gustaría casarse a esta altura del Suárez? ¿O del Suárez que me gustaría tomarme? ¿A quién le gustaría estar casado? ¿Por qué la gente le quiere todavía? Y ya no es más esto, chicos. No existe más estas ganas de casarse. Bueno, acá se ha casado gente muy cercana a nosotros esta última semana. Los pibitos se están casando mucho. Sí, se están casando los pibes. ¿Para qué? Y no sé, para seguridad, para clan. Ay, mi amor, volvieron a creer. Mira cómo nos fue. ¿Para qué voy a matar la otra paroba? Ve, disculpe. Va, terminada. No, no. Así no te hacen nada. No, no te hacen nada. Déjate de joder. Ya vengo. No, no te hacen nada. Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Lo querés tirar o querés chequearlo. Con Flor Halfon. Actualidad. Actualidad. En La Negra Pop. Y resulta que en noviembre la inflación fue de 12,8% según el INDEC. Es el nivel más alto desde 1991. Es el último dato de la gestión de Alberto Fernández. Está 4,5 puntos por encima del que se había registrado en octubre, que era 8,3. Y decíamos, qué altísimo. Bueno, acá está el 12,8 de noviembre. Los precios acumulan una suba del 148,2% en estos 11 meses que lleva el año. Y de 160,9% en un año. Es decir, de noviembre a noviembre. Los sectores que más aumentaron fueron el área de salud, 15,9%. Y lamentablemente alimentos. Lamentablemente todo en general, pero especialmente alimentos. Que subió un 15,7% y que es lo que más afecta a los sectores más necesitados. Así que vuelvo a subrayar que esta situación que deja el gobierno de Alberto Fernández. Y que por supuesto influye directamente en la cifra de pobreza. Es el indicador de que sin dudas el gobierno de Alberto Fernández deja un problema grandísimo. Hay quienes pueden identificar las cosas buenas de la gestión de Alberto Fernández. Hay quienes pueden identificar incluso la mala suerte que tuvo con algunas cosas. Pero pandemia tuvieron todos los países. Sequía tuvieron algunos también además de nosotros. Ni hablar la guerra de Ucrania. Que pareciera que nosotros la sufrimos económicamente más que la propia Ucrania. Así que sí, la tuvo difícil Alberto Fernández para identificar qué tipo de cuestión le estaba pasando a la hora de gobernar. La cifra de pobreza debería ser la mayor medida para juzgar una gestión. Macri empeoró el número de inflación y de pobreza. Pidió el préstamo más grande de la historia del FMI. Y Alberto Fernández recibió esa herencia difícil y la empeoró. Dicho esto, por supuesto que hay distintas formas de salir de esto. Obvio que ninguna es de un día para el otro. El asunto es quién paga los costos de esa transición. Y ya sabemos que hay gente en este país que no tiene más margen para poner el cuerpo. Tenemos más de 40% de pobreza. Tenemos una clase media que viene castigada. Y este gobierno viene anunciando que ese será el universo de personas que van a pagar los costos también durante los próximos meses. Escuchemos lo que decía ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Que dio la primera entrevista después de los anuncios. Habló en TN. Dijo que respecto de los salarios, cada cual arreglará lo que pueda o lo que le parece con su empleador. Y escuchen lo que él cree que le pasa ahora a la gente después de escuchar sus anuncios. Lo importante es, digamos, el feedback que recibimos. El objetivo era hablarle a la gente. Que el mensaje le llegara a la gente. Y en ese sentido creo que se logró. Tuvimos mucha comunicación de, digamos, la gente muy contenta. Porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar en, digamos, en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre. Esa que nunca terminaron de entender de por qué si nos esforzamos los argentinos todo el tiempo seguimos cayendo en crisis recurrentemente. Y creo que ayer hemos contribuido a que esa, digamos, esa incertidumbre, ese no entendimiento quedara mucho más claro. No sé si queda claro que Caputo dice que la gente a partir de los anuncios está muy contenta. Tema 2. Ayer la Cámara de Senadores tuvo una sesión especial para elegir a sus autoridades y formar las comisiones. Lo cual es importante porque el presidente provisional es el tercero en la línea sucesoria, cosa que no siempre importa. Pero en el 2001 recordarán algunos que importó. Y así fue como tuvimos un ratito de presidente a Ramón Puerta, que era presidente provisional del Senado. La cosa es que el legislador de San Luis, Bartolomé Abdala, de la Libertad Avanza, juró como presidente provisional. Hasta ahora se había anunciado que Francisco Paoltrón y tomaría ese lugar. La que no quería era Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Trabajó para eso y lo consiguió. Bueno, hay toda una discusión respecto de cómo se dio la sesión de ayer, porque como todavía el presidente de la nación no convocó a sesiones extraordinarias, entonces se supone que no es válida la sesión de ayer. Pero bueno, hay una discusión en torno a esto que no parece estar saldada. Pero les decía que parecía que Francisco Paoltrón iba a ocupar ese lugar. Eso era lo que había propuesto Javier Milley. Y se quedó como senador raso. Y él es un opositor a Gildo Insfrán en Formosa. Se quedó tan caliente que no lo eligieron presidente provisional del Senado. Que escuchen cómo metió una amenaza en el recinto. Tiene el uso de la palabra el senador Paul Trony. Gracias, señora presidente. Paul Trony. Antes que nada, la casta me ha dado la bienvenida. Como muchos saben, estaba postulado por el señor presidente como presidente provisional del Senado. Lamentable y tristemente, para mí es un triste comienzo. Quiero decirle que vengo de una provincia en donde se ha instaurado un plan de pobreza que ya lleva 40 años. En donde se ha cambiado la constitución para que en esa provincia haya reelecciones indefinidas. Que esta banca es de la provincia de Formosa. Y yo me debo absolutamente a todos los formoseños. Que del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa. Y que voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios que he recibido de la cuna. Ahora, como decía el presidente, como todos los argentinos debíen. Ahora también, como decía el presidente, no somos manada. Y también, como decía el presidente, el que las hace las paga. Bueno, no sabemos a quién amenaza. Creo que a la vicepresidenta. La vicepresidencia primera quedó a cargo de Carolina Lozada, de la UCR. La vicepresidencia segunda quedó a cargo de Alejandra Vigo, de Unidad Federal. Se calienta el laburante, se calienta el Congreso. Vamos a los mensajitos de los oyentes que llegaron al 11-64-04-101-5. 11-64-04-101-5. Y empieza La Gorda del Amor. Adelante. Acá estoy. Un mensaje que recibimos por YouTube. YouTube de la radio, Pop Radio 101-5. Y es de Guadalupe Rizo. Hola, negra. Te entiendo. A mí me pasaba que el cura me hacía sentar en su falda y me confesaba. Yo era chica y pensaba, ¿cómo me quiere el cura? Pensaba yo. Hoy me doy cuenta que era re-degenerado. Es asqueroso. Hola, negros poperos. Hace unas semanas hice lo que vienen hablando hace meses. Me gusta porque él cree que este mensaje era para él. Terminé con mi novia en diciembre, antes de la fiesta. Es que yo, no, es claro que es para él, porque yo siempre lo que digo, vos tenés que estar más tiempo en la radio si querés participar. Dios. No, porque es parte de nuestro, lo que nosotros siempre decimos. Yo lo escuché, lo que estoy diciendo es que era para él. Para que lo tengas en cuenta, escuchá, escuchá primero. Bueno, nosotros decimos, en noviembre es la última oportunidad que tenés de separarte. Y si no, cuando volvés marzo, abril. Porque si no, diciembre, todo es una complicación. Las vacaciones, imaginate después de las medidas de Caputo, los chicos, todo es problema. Las fiestas, todo está mal. Entonces después te comes enero, febrero con la misma persona. En marzo, abril, lo volvemos a charlar. Está prohibido separarse de diciembre, enero, febrero. Y hasta mitad de marzo tenés que quedarte con el mismo plomo. Lo lamento en el alma. Si tenés buenos amigos a los que llamás desde Uruguay, por ejemplo, para que te den una casa o algo porque te gastan pelota porque te separaste, también es importante. Muy importante. Sí, claro, pero los amigos seguramente no te van a querer dar la casa. No, no quisieron. La verdad no me arrepiento, dice. Estaba viviendo un infierno y se me acabó la paciencia esperando que ella arregle los problemas de inseguridad, dice Walter. No, los problemas de inseguridad no los puede arreglar nadie en este país. Este es un mensaje para vos, negrita. Escuchá. ¿Qué dice? Hola, chicos, ¿cómo andan? Acá en Mendoza está lleno de palomas también. No, no tiro. No me digas la palabra paloma porque le tiro. Paloma. Chicos. Acá hay determinadas zonas donde largan un pájaro que se llama Gavilán, sí, se llama Gavilán. Claro. Sabemos desde la capital que es un Gavilán, hijo de puta. Que lo usa para espaltar palomas y catas. ¿Catas? Porque les debe hacer algo malo el Gavilán a las palomas. Se las morfa, Elizabeth. Claro, no es lindo lo que le hacen. No, porque se comen todos los... No las quiero en mi balcón, pero tampoco quiero que se la coma un Gavilán. Claro, claro. Gavilán pollelo. Gavilán que se pierde... Gavilán que se... Se los lleva a la corriente. Bueno, dice que las palomas y las catas porque se comen todos los frutales. Claro, ellos tienen frutales. Saludos, Franco de Mendoza. Sí, Gavilán, el carancho. Aparte le comen las crías, ¿no? El alcohol. Buen día para todos. Con respecto a las compras por internet, tuve el mismo problema con una compra por Instagram, Carlos. Luego de muchos reclamos a la empresa, lo resolví con una denuncia en defensa del consumidor. En dos semanas lo solucionaron y me llegó el producto a mi casa. El trámite es sencillo, Carlos. ¿Seguirá funcionando defensa del consumidor? Sí, claro. Mediante la web de defensa del consumidor, denuncien y no se dejen cagar. Gracias por el laburo que hacen. Soy Esteban de Florencio Varela. Gracias, Esteban. Hola, mis negros come pan. Buen día. A mí me pasó que hace 11 meses compré una cocina industrial y me mandaron un modelo que no era. Después de reclamar me entregan la correcta, pero no se llevaron la que me mandaron. ¿Tienes dos? Tres veces les pedí que la vengan a retirar. Ya van 11 meses que no la buscan. ¿Puedo pensar que es mía ya? Sí. Vende la. No diga más nada. Sí, yo no sé. Porque si no te la fueron a retirar, quién sabe. A mí, yo no sé. Yo no trato de no... Y si no te la retiran nunca. Y si la... Ay, para que llegó el señor de Smeg. ¡Ah, bien! Smeg, 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 Smeg. ¿Qué es eso? Smeg, Smeg. Uy, Dios mío. Es un chiste. Dios mío, pasa, 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 Lito. Está bien, Carlos. Ay, yo no sé, con el tema de la cocina, porque a mí... Es lo que pasa cuando te dejan el modem de la empresa esta de... Sí, pero pasan a los tres años. A los tres años y a mí me pasó 5 y me lo pedí. Y yo qué sé dónde lo tengo. Es un comodato. Sí. El comodato. El comodato te doy que pasan a los tres años. Me lo pidieron a los seis años. Un sufrimiento tuve. Bueno, voy al mensaje. Hola, soy Max de Almagro. ¿Terminaron? ¿Ya está? Sí, le meten un beso. ¿Ya está? Hola, soy Max de Almagro. Negra, ayer te tuve al lado en lo de Donato. Y moría por saludarte. Pero no tengo ni una fibra de cholulo útil. Y siempre elijo no molestar. Y entre paréntesis, la única vez que me animé a pedir una foto fue a la Barbie. Fue en un fiestón tipo casamiento. ¿Qué manera de comer? ¿Qué manera de comer? Ayer estabas diosa. Soy donato. A la negra. Soy donato. Hola, negra y equipo. Hay una cosa que me decía. Perdón. ¿Qué te vio ayer? Que hay un... Max de Almagro dice que te vio ayer, que lo estuvo al lado, lo de Donato, y moría por saludarte. Pero no tengo ni una fibra de cholulo útil. Y siempre elijo no molestar. Fue un fiestón lo de anoche. Ya está, ya está. Gracias. Y que nada, que comió mucho. Hola, el mensaje así me voy a abrir la puerta, banca. Hola, queridos y admirados negros. Los que venden en el mercado libre, si dan de baja un producto por falta de stock, tienen que volver a pagar para volver a publicarlo. Si lo pausan, pierden puntaje. Entonces, lo que hacen es poner precios ridículamente altos para que nadie pida cotización. Un beso en donde más te guste cada uno y fiestas felices. Buen dato. Mirá, no sabía eso. Hola, negra y equipo. Hay una página en internet que se llama Kiosco de Plata. Venden a muy buen precio herramientas y otras cosas. Tiene la dirección de la panadería donde trabajo. La gente viene a buscar cosas que compró en esa página. O sea, una estafa, dice. El otro día vino un tipo a buscar una herramienta que jamás le llegó porque encima ofrecen envíos sin cargo. Así estamos. Llega gente a buscar cosas al negocio de una página ficticia. Hijos de puta. No, pero ojo igual. No es que cualquier página de internet, cualquier página, no es todo para confiar. No, no. Para nada. Kiosco de Plata se llama. Hola chicos, soy Nancy de Berazategui, como el caso de mí, dice. A mí me cagaron 20 lucas en una página de Instagram. Aparentemente este tipo ya había cerrado dos páginas para cagar gente. La página se llamaba Remeras Palabanda. Remeras Palabanda, todo junto. Un garrón porque no hay a quién reclamar. Besos. Igual que esta gente. ¿Y ahora a quién reclamamos, chicos? ¿Qué hacemos? Como valgames, lo mismo. ¿Qué tenés en la cabeza, Carlos? Se adornó, míralo. No, porque se están cayendo algunos adornos. Se están cayendo, me parece que los... Los hilitos de Navidad. Pero son adornos muy tristones, chicos, por favor. Esto es un error que diría. Déjala dar color. ¿Le puedo mostrar mi micrófono, Elizabeth? Ay, sí. Te lo vi. Y digo, ¿qué son esas cosas verdes? El mío es precioso. No entendía que había. Adorno de Camila. Mira. Es una pelotuda Camila que se ríe. Camila lo hizo. Eso es lindo. Mirá qué lindo. Camila lo hizo. Pero mirá los arbolitos rojos, qué lindos que son. Este es lindo. Mirá cómo me queda. Me gusta que le pusieron a pop tapando justo la palabra. Chicos, es un tarado. Qué bien que está. Te faltaría un gorrito navideño. Con un gorrito navideño, la tarjeta para tus amigos. ¿Este es una vez de Papá Noel árabe? ¿Cómo? Hiciste de Papá Noel. Hiciste de Papá Noel, quiero creer. Hice de Papá Noel, de Rey Mago y de Dragón en un acto escolar. Porque... ¿El dragón? Sí. Mirá, aparecía cuando decía, y ante todo está el dragón. Y ahí aparecía yo. ¿Y tiraba fuego? Porque una maestra dijo, es actor, convóquenlo. No, qué tremendo la maestra cuando se entera de lo que haces vos. Porque te llaman todo el tiempo para hacer lo que sabés hacer. Pesados, chicos. No nos molesten. Los que van a la escuela son nuestros hijos, no nosotros. Hice de dragón. No me llamen. Buen día, Negros Devaluados. Yo avisé que sabía hacer conducción el último año de Vicente. Antes no. Pero no te conocían. Pero se lo sabían. Sí, me conocían, pero yo me hacía la pelotuda. Es que nunca lo había hecho. No soy yo. Y el último año lo hice. No soy yo. No soy yo. Buen día, Negros Devaluados. Compré una crema en una cadena de farmacias. Y me la cobraron 12 lucas. Cuando pregunté en otras tres farmacias. ¿Cuánto? La vendían tres veces menos. No, menos. Sí. O sea, cuatro lucas. Un récord. ¿Cuánto querés ganar, Ciudad Farmacia? La que te parió. Un beso, Fernando. Sí, señora de Cialita. Por favor. ¿Tenemos mensajitos grabados? Buenos días, Negretes. Bueno, hablando de cosas que no van. A mi mujer le están debitando la tarjeta de Netflix. Ya van dos meses que le están debitando. Llamamos a un número de teléfono, un 0800. Y dicen que no hay más asesoramiento por teléfono. Se mandan a una página que es imposible de acceder. Y está en inglés. Así que ojo con Netflix también. Ajá. ¿Qué? Quedamos presos. No se puede confiar en nadie. O sea, atrapados. Atrapados. Sin poder salir de deudas. Endeudados. ¿Por qué? ¡Qué buena serie! Endeudados. Con Adrián Suárez. Endeudados. Son una familia argentina que no puede salir de sus propias deudas que generó. Y ahora no saben cómo. Creíamos que podíamos tener tele, chicos. Sí, la verdad. No, es una ilusión eso. Nos mintieron. Creíamos que podíamos padecenar el auto con nafta. Nah. Y que viajar en avión. Los cucas, hijos de puta. Por favor. Hola, negros, hermosos. Bueno, no sé si tiene mucho que ver o no, pero me cortaron el gas por una supuesta fuga y tengo que hacer todo plano y qué sé yo. ¿Saben cuánto me sale? No. Entre mano de obra y materiales para solo dos bocas. ¿Cuánto? Un millón de pesos. Yo dije dos. Sí, mirá. Sí, mirá. La dejó. Bravo. Bravo. Si lo pasás a dólares es baratísimo. ¿Cómo se llamaba la novela que íbamos a hacer? Endeudados. Me callé con un endeudados, tendría que ser. Endeudados. Con endeudados. También trabaja esta oyente que recién se comunicó como nosotros. Sí. Endeudados por un millón de pesos en gas. Esta es la vida que nos espera a los pobres argentinos que dijimos, queremos un cambio. Hola chicos, hola Negra, ¿cómo están? Eso de los precios en Mercado Libre fue siempre igual. Yo compré una muñeca para mi hija en una niña de supermercados, que no voy a decir el nombre. Me salió 30 mil pesos. Anteriormente había buscado en Mercado Libre y tenía desde 40 hasta 80 mil pesos la misma muñeca. Así que no, hay que buscar precio. Siempre hubo eso, de encontrar al doble del precio. Pero bueno, ahora va a ser peor, ¿no? Pero me refiero a que siempre estuvo la vivada. Sí, pero por ahí no tantas diferencias. No, es mucho. De 30 a 300. Ahora como no hay un precio... Camina, flaco. Sí, sí. No, pero una cosa es la vivada y otra cosa es una estafa, porque 12 mil pesos... Camina, hermana, camina. Una cosa es la vivada y otra cosa es una estafa con toda... Perfecta frase que acaba de decir Flor Halford. Ténganlo en cuenta. También a la gente que está en el gobierno, ¿no? Una cosa es una vivada, todo bien. Otra cosa es una estafa, loco. Dale. Yo no sé, como desconozco... Es una metida que la economía me supera mi cabecita así llana. Leía lo que explicaba Maslatón, vía Twitter, en un Twitter muy largo, sobre cuál era el trabajo de abrir las exportaciones, la guita que se quedan los que abren las exportaciones a cualquiera. Y el negocio multimillonario que hacen aquellos que están, obviamente, entongados con esta situación. Mientras, por supuesto, el ajuste es para vos, que no podés pagar el gas, gorda, que querés que te diga. Lo tenemos que pagar nosotros, chicos. Es así. Lo lamento. ¿Tenemos más mensajitos? Dale, papi. Hola, negra, hola, mesa. Yo, como buena canceriana, no tengo fotos, pero de mi única hija sí colgué su último chupete, su medalla de egresado, su dibujito. Nada, o sea, el árbol de Navidad, si bien tiene las bolitas, pero también está colgado de cosas de mi única hija, que son recuerdos, que son los únicos que voy a tener a nivel material para colgar en el arbolito. Así que, nada, les mando un beso grande y son una buena compañía todas las mañanas. Besos. Se emocionó, me parece. Sí. Qué lindura lo que acabas de contar, mi Ciela. Qué lindo, ¿no? Esa, 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 ay, cosita hermosa. Señorita, mesa, buen día, sí, yo soy de Piscis y he hecho algunas cositas para poner el arbolito manual. Y tengo dos adornos de cuando era pibe, que tienen como 60 años, y siempre le rompo la bola a mi hija, ponémelo en el arbolito, lo que pasa es que a veces me lo ponía por atrás, digo, no, 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 ponelo al frente, que se vean. Gracias. ¿Qué cosa? Los adornos viejos. Le da vergüenza, decilo, le da vergüenza a las cositas tuyas. ¿Qué quiere poner en el arbolito? Los adornos viejos de cuando era chico, tienen 50 años. Unos adornitos que hizo él, claro, y la hija le da vergüenza y se los escote, lo pone en la parte de atrás. Sí, papá, no te lo voy a poner. Me la imagino a la hija poniendo. Mi mamá dice que su primer arbolito, cuando ella tenía 12, 13 años, era un arbolito que lo, con velas, se usaban antes los arbolitos con velas. Sí, claro. Bueno, ella parece que lo prendió con fósforo y lo prendió todo. Ah, bueno, era el riesgo. Qué riesgo. Y es un problema, chicos, es un problema, el arbolito con velas no va, ¿ok? No va. Como Bart. ¿Qué pasó? Hasta la una, escuchás La Negra Popa. ¡Qué difícil, por favor! Bueno, yo se diría que dejar... No, mi amor, no voy a ir a trabajar hasta que se me cante el orto a mí. Vamos a dar los beneficios que nos dan las palomas, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! Vamos a dar los beneficios que nos dan las palomas. Además, una de las principales ventajas de tener palomas cerca es que ayudan a mantener el equilibrio ecológico del entorno. Estas aves se alimentan de insectos y pequeños roedores, lo que contribuye a controlar la población de roedores y a evitar plagas. Otro beneficio importante de las palomas es que ayudan a fertilizar el suelo y la mierda de la paloma. Por la caca. Es ácida. Es corrosiva. Sí, corrosiva. Corrosiva. Te quema la pintura de los autos. Es una mierda fuerte la paloma. ¿Qué carajo come para tener esa mierda la paloma? Hace fuerte. Basura come. Yo me doy cuenta cuando comen moras, por ejemplo, porque tengo... Oh, y el árbol. Ah. El árbol de mora en tu techo de auto. En el techo de auto, que lo tengo todo... Me hizo un leopardo el techo. Lo tengo todo corroído. Como caca bordó. Claro, porque te corró él, te corró. Es tan fuerte la mierda de paloma. A medida que se desplazan, van dejando sus heces, las cuales contienen nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Estos elementos son esenciales para el crecimiento de las plantas porque las palomas contribuyen a mejorar la calidad del suelo. Además, estas aves son excelentes dispersoras de semillas. Al alimentarse de frutas y granos, las palomas ingieren las semillas y luego las depositan en otros lugares a través de sus excrementos. O sea, lo único que hace es cagar la paloma. Pero su trabajo es cagar. Las decapitadas son otra cosa. Te quiero hablar casi de una guerra personal que es la paloma y el pelado. Porque yo creo que algo le debemos despertar, quizás como un blanco fijo. Un nido. Porque he recibido mucha cagada de paloma en la cabeza. No, pero no sabés lo que es la paloma y el peludo. Ah. O sea, te cae en el pelo y es una cosa asquerosa. Vos te lo podés sacar con un pañito. En el pelo no es tan fácil. Tienes razón. La paloma y el peludo, el último libro, porque viste que ya le tiene envidia a la hermana que escribe poesía. Sí. Bueno. Que ahora le quiero agradecer enormemente a la niña Lola, que... Lola era. Sí. A la niña Lola Halfon que me ha mandado su libro y ahora le puedo devolver el libro que me prestó a la chica del negocio. Claro, amiga. Que vino y me trajo ayer. Con una dedicatoria muy hermosa. Gracias, Lolita Linda, ¿eh? Una gran, gran poeta. Ahí, ahí. Teníamos... Y perdóname que te voy a unir la poesía a la paloma. Siempre ha estado en todos lados. Pero vamos a seguir hablando de la paloma, que en este caso de la cagada de la paloma, que colabora todo con su mierda, colabora... Ojalá gente con su mierda colaborar al beneficio de algo. Sería más útil cierta gente, ¿no? De esta manera colaboran en la reproducción y dispersión de diversas especies vegetales. Otro beneficio de la paloma es su uso en terapias de rehabilitación. La práctica ha demostrado ser beneficiosa para personas con discapacidades físicas o mentales. Interactuar con estas aves puede mejorar la coordinación motora, la concentración y la relajación. No he visto a nadie jamás que se haya beneficiado del contacto con palomas. No, ¿qué es que no? No lo he visto. Pero si alguien lo conoce, me dicen. Sí, la paloma terapia, únicamente para los abuelos que los distraen cuando están con la bolsita en las plazas, ¿no? Mi mamá era una loca de la paloma. Es pesadísimo el cosa de... ¿Qué era? ¿Loca de la paloma? Loca de la paloma. Se compraba bolsas en las forrajerías de semillas. Para darles de comer. Para darles de comer. Y después se quejó, se peleó con un vecino porque el vecino se las cazaba y se las comía, ¿viste? Y le fue a hacer un planteo a la casa a Longina, que tremendo. Le dijo, ¿cómo? Ustedes son mis palomas. No, las palomas son del mundo. Y yo no cazo ninguna paloma. Una pelea se armó con un vecino de la vuelta de casa. Se las morfaba. Se las morfaba, sí. Hace años que vuelan y vuelan. Ahí está. Hace años que encontramos la cagada y la limpiamos. Y no decimos nada. ¿Qué maldad hay en la paloma? ¿Por qué caga y caga sin interrumpir su vuelo? Y nos tira la mierda al suelo. Yo de ahora en más de la paloma voy a desconfiar. Y apenas pueda, yo también la voy a cagar. Así que cuídate, paloma. Porque no tendré alas para volar, pero te voy a esperar con una gomera llena de mierda. Y te voy a tirar la próxima vez que me vengas a cagar. Muy bien. Excelente. Brava. La poesía. La poesía del poeta. Contándonos de una manera maravillosa. Creo que es un texto de Urda Pilleta, una vez más. Y así que le mandamos un beso grande, grande Humberto, que está pasando una situación complicada con su novio. Así que le mandamos un beso. Que se cayó a Simón y está arreglándose el brazo. Así que besito para los dos. Bueno, tengo muchos más beneficios de la paloma, pero son beneficios pelotudos, chicos. No, la paloma, que son conocidas por su capacidad de mensajería. Bueno, estas no. Estas gordas que están cagándote en mi balcón, no. La paloma que tiene la terapéutica. La paloma en la ecología urbana. Y la paloma por el símbolo. Bueno, gracias por todo esto, querida paloma. Pero no, no te queremos. No te queremos. No te queremos más. Tenemos, chicos, qué fuerte todo lo que... Hablando de todo un poquito, vieron que la gente que ha votado... La gente que votó a mi ley se divide en distintos sectores. Un sector es el outsider, para mi gusto. El que siempre estuvo como afuera, porque fue visto como medio chiflado, por decirlo de alguna manera. O outsider, para decirlo más finamente. Y de pronto se sienten como naturalizados a toda esa exteriorización de su ser. Y la vimos a Lilia Lemoyne cantando en el baño. Tenemos el audio y también tenemos el video. Si ustedes no lo vieron y están cerca de una... Pueden entrar a YouTube. Pueden hacerlo en Pop Radio 101.5. Y si no, escuchemos cómo canta. Mucho mejor. ¿Y qué cantan? Obviamente cantan en la ópera prima Evita. I had to let it happen I had to change Couldn't stay on my life without here Looking out of the window Staying out of the sun So I chose freedom Running around, trying everything new But nothing impressed me at all I never expected it too Evita La pregunta es por qué Lilia Lemoyne cantando con el Robby adelante Sí, con el Robby El Robby es el coso para el pelo Sí Claro, y la Nivea Y la Nivea Tiene adelante, está en el baño Se filma con ella cantando en el espejo Tiene un goterito que debe ser Algún gotero para los nervios Supongo yo Tiene algunas otras cositas que no llego a ver Pero delante de todo O una crema de afeitar O un Robby para el pelo No, es un Robby Es un Robby para el pelo Un Robby fuerte Para mí Raro que uses spray, ¿no? Ahora Evita Está cantando Evita Porque las chicas no usan spray No Ah, esta cosa Mi papá usaba el Robby Pero no sabía que las chicas se ponían eso también Ahora está cantando Evita, ¿no? Sería bueno que evite cantar, ¿no? Pero ella es cosplayer Así que capaz que cuando se hace cosas Usa el Robby No canta mal, ¿eh? Afina Cuando usa el coso, canta cosas Es verdad Es cierto también que no pueden salir De buscar cucas en Miami De cantar canciones de Evita Hay como una obsesión Tienen un motivo de vida Una obsesión directamente Hay mucha gente que está obsesionada Bueno, Feynman puso su casa Para la Para Para enganchar La reunión Para que pudieran Arreglar esta unión Que ha hecho Que la unión hace la fuerza justamente Que ha hecho Que suba al gobierno Milley Pero ahora está como O es un nuevo Feynman Que va a contar toda la verdad De todas las cosas Que suceden Por ejemplo En el gobierno O Están haciéndole El trabajito a Milley Para hacerlo concha En cualquier momento Porque ya empezó a contar Que nombraron Al vocero De vocero Al hijo Diana Mondino No se puede nombrar A la familia No En realidad Después se salió a aclarar Que él estaba colaborando Pero que no No iba a cobrar Y ahora está medio de moda El chiste ese De Ir a trabajar al Estado Y no cobrar Y no cobrar Lo cual agradecería Que no siga pasando Porque eso para los trabajadores En general No es algo que esté bueno Sí Ah Ah mirá que bueno Lo que estás diciendo Sí es todo al honor Que no sabía Que era mentira Que iba a cobrar Bueno Por lo menos ellos salieron a decir eso También pasó que Iñaki Gutiérrez El chico que Ayuda en redes A Milley Desde hace tiempo Al principio dijo Que no iba a tener un cargo Ahora que le dieron un cargo Y que le tiene que cobrar Él dijo que No quería cobrar Y como le dijeron No hermano Tenés que cobrar Porque por el trabajo se cobra Él dijo que va a donar Ese dinero Pero lo que digo Es paremos Porque si no El chiste Es que solamente pueden trabajar En el Estado Los millonarios O los hijos de millonarios Claro Porque quién puede trabajar gratis Sí Y su novia también Mirá no sé planera No sé Vos porque estás enojada Porque se te cortó la pauta Se te cortó Claro Callate claro Prefiero que se la gasten así Y no que se lo gastan la juca No a mí me gusta la frase es Ahora vas a tener que ir a trabajar Me gusta Claro no No trabajamos No Antes no trabajábamos Me levanto a las 4 de la mañana Pero además Gente que puede Que no sabe lo que uno ha hecho Sí Y además A mí me da risa igual La peor pauta Como No yo La verdad sí Soy tan pautera Que me levanto a las 5 y media de la mañana El peor plan La peor pauta No sabía negociar Pautas de mierda Che Los que No han parado De criticar A cualquier periodista Que no fueran ellos mismos Los vemos ahora Bailando en sus fiestas de casamiento Con 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 Los directos Con Con La gente más importante Del partido Del pro Sí Lo vimos en el casamiento A Bavi Echecopar No lo fuimos a buscar Lo sube él Lo podemos subir nosotros Lo vimos a Bavi Echecopar Este es el casamiento De Sil y Bavi Y ahí pasa un avión Y es una fiesta hermosa Y están juntos ellos Y bueno Nada Lo que es una fiesta Lo vemos a Franchella Abrazándose con Bavi Lo vemos a Macri Macri contento Macri feliz Patricia Bullrich Bailando desde el escenario Como si fueran Las Las Brech Que bailas Un pedacito Bailan arriba del escenario Están los otros abajo La vemos también A Janina La Torre Bueno Brandoni Sentado al lado Del queridísimo Macri Adad Con un lindo pasito Que mesa de mierda Hiciste construir Adad en esta radio La estamos padeciendo todavía Con la mesa de poronga Que hiciste Ahí baila Baila de nuevo Adad Y baila también Dabi Porque Si hay periodistas militantes Esos periodistas Son todos Los bucas señores Si hubiese pasado esto Con alguna fiesta Donde hubiese habido Personas del peronismo Esto estaría Esto sería Todo el tiempo Esto igual Es una cosa personal De Babi Y me parece perfecto Que invite a quien se le canta El ojete Como Lanata Con su invitado principal También Macri Con Juliana Pero Si hubiese Si se fuera al revés Estarían 24-7 En los canales de televisión Indignándote De cómo puede ser Que esos periodistas Estén En el medio De los políticos Pero como No pasó con eso Con otra gente Y les pasó a ellos Lo único que podemos hacer Es desearles felicidades a Babi Que tengas un lindo casamiento Babi Y mientras tanto Otros periodistas Como Santiago Cunio Que se la pasa puteando Aquí en Carazo sea Una persona un poco nazi Esta vez Es un poquito Para mí también es Un poquito Un poquito Un poquito Pero muy poquito Muy poquito Un poquito Unos destellos Tiene vos Destellos Tiene unos destellos Y parece que sería Lo representan así Lo he visto mucho en Twitter Como diciendo Vos sentándote A la mesa navideña Y diciendo Che Todo bien No hablemos de política Dale Dale Y viene el tío Y te dice esto Hijo de puta La concha de tu madre Bolsa de basura Milay La reputísima madre Que te parió Que te odia tu madre Hijo de puta Y vos la negás Y decís que está muerta Qué lindo pute Tío No Séntate ahí Tranquilízate tío Tío Les dije que nos inviten Hay uno donde él cuenta Que dice Me votaste Mirá lo que votaste Empieza a Habla de Mirá lo que votaste No es este el audio Pero no importa Ahí viene el tío de vuelta Ahí viene el tío de vuelta Yo pienso que los periodistas Hijo de puta Los periodistas independientes Pueden hacer lo que quieran Yo pienso Sí Sí Los periodistas independientes Sí porque no son pauteros Por eso Los periodistas sí Bueno y para terminar Les voy a decir Chicos Los que van a recibir La propuesta de casamiento Que se las empecé a contar Y no se las empecé a contar Sí Con los signos Los signos Que van a recibir Propuestas de casamiento Pero ahora Le perdí No sé dónde No le perdí Que no salga Scorpio Que no salga Tranquila Marité Que lo van a encontrar Ahí viene No le había perdido No le encontré Le encontré Le encontré Habíamos hablado De que Tauro Le van a decir Che Te querés casar Te querés casar conmigo Parecería un alegrón Evidentemente Libra Según la astrología A mí no me pidan casamiento Porque yo voy a decir que no No hay manera De que yo me case Según la astrología Una de las fechas A prestar atención Será mayo Y agosto Con Libra Bueno Chicos yo puede ser Puede ser porque yo creo Que estoy embarazada ¿En serio? ¿No te viene? Sí, sí No me viene Pero hace cuánto 14 años Bueno Se retrasó Bueno pero no me viene ¿Qué querés que haga? Tenés un atraso Pero tenés pancita Tengo un atraso 14 años 14 años Bueno Mayo y agosto Importantes avances En una relación sentimental Uy Hola sentimientos Géminis Los planetas aseguran Auguran Una buena temporada En el amor Para los geminianos Poniendo especial atención Desde junio a noviembre Y también para la gente De cáncer La naturaleza comprensiva Y emocional De estas personas Lograrán generar Una conexión Inmediata Con su pareja Abriendo la posibilidad De que surja Esta propuesta Ay chicos Qué alegría Poder ¿Y cuánto saldrá Una fiesta de casamiento Hoy? Si vos por ejemplo Pagaste todo el salón Todo y ahora te dicen No pero tenemos Que actualizar un poco Ojalá te la hagan Primero Primero claro ¿Cuánto sale hoy Una fiesta? Si yo voy Hoy a una casa De eventos Y le digo Che quiero organizar La fiesta de Babi Por ejemplo No eso es invaluable No pero además Mi hermano que se casó El fin de semana Perdóname decime No mi hermano que se casó El fin de semana Vos vas pagando Casi toda la fiesta Y después Más o menos Un 30% Lo tenés que pagar O el día de la fiesta O el día anterior Porque obviamente Con la inflación De este país Así que imaginate Si la fiesta No sé La querés hacer en junio Y no te dan No te dan No te dan No hay manera Y te lo pasan En dólares No igual En dólares También te lo suben ¿En serio? Igual me imagino Que los salones de fiestas Tienen que trabajar ¿Cómo te van a subir En dólares En Florencia? Te lo prometo ¿También? Pero estás en la locura Sí Este país es una locura Inflación en dólares Sí La verdad es que Después de vivir en la Argentina Uno puede vivir En cualquier lado Chicos Viviendo en Argentina Uno está preparado A lo que sea A lo que sea Si la salud acompaña ¿Qué querés? Dale Dale para adelante Porque yo ya soy argentina Elisabeth Aquí el equipo de producción Se ha puesto a trabajar Inmediatamente Y me están diciendo Que una fiesta entera Está 12 mil dólares Es lo que cotiza No Están locos ¿Qué? Que lo que cotiza Una fiesta entera Una fiesta Sí, pero no la de Babi La de Babi No es invaluable La de Babi más Pero debe haber mucho canje Invaluable El salón puede ser Sí Me imagino que esto tiene Cuando vos podés hacer canje Está buenísimo Claro Ahí debe haber mucho canje El famoso El salón Bastante con el canje El salón de Babi Creo que No, creo no Es el donde estaba antes El restaurante Cló Cló Sí Ahí en la costanera Costanera Y lo de reformar Todo Ahí fuimos ¿A dónde fuimos ahí? Al de Florencia Al del niño De Florencia Peña Ahí Ahí mismo Es lindo, ¿no? Es muy lindo Muy bien está Es súper lindo Igual quedé un poco Azorado Con el tema Del valor de una fiesta Me imagino que debe haber Más económica Un salón de, por ejemplo Una fiesta de 15 años Que la tía te haga las empanadas Un salón debe estar Por 12 mil dólares Es un montón de plata, chicos Me lo compro el salón Por 12 mil dólares No, no te va a alcanzar Lo que pasa es que siempre ¿Cómo te vas a comprar un salón De 12 mil dólares Enfrente del aeroparque? No Todo culo En un lugar espectacular ¿Cómo te vas a comprar? ¿Cómo va a ser así? El que tiene plata Tiene mucha hoy, chicos Y cada vez tiene más Más Y va a tener Y terminado este gobierno Va a tener muchísima más Y el que tiene poca plata Cada vez va a tener menos Y terminado este gobierno Va a ser absolutamente pobre Son predicciones De Bababanga Que estoy haciendo Bababanga ¿Cómo nos va a ir Bababanga? O así Bababanga Gamba La cundida La cumbera O así Bababanga Por ese tema Miriam Maquiva Pata a pata Miriam Maquiva Pone a Miriam Maquiva Una africana Una africana Con el pelo muy alto Que fue una ídola En su país Y que con ese tema Se hizo hiper famosa Me gusta Chicos Les dimos todo Lo que pudimos Más No les podemos dar Y está lista Mi cocina ¡Pastel de papa! ¡Pastel de papa! ¡Pastel de papa! ¡Pastel de papa! El técnico de Smed ¿Cómo es tu nombre? ¿Roberto? ¡Roberto se llama! ¡Roberto! ¡Roberto! Enregló la cocina Vamos No dejes el horno abierto No voy a dejar el horno abierto Por favor Ahora voy a probar Así que estoy chocha contenta Y les quiero mandar un beso enorme A la gente de Smed Que pude no gastar 350 mil pesos En el 35 mil pesos No, 32 mil salía Vamos Y le pidieron 350 mil Chorfados Chorros A bailar Porque somos modernos Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Y vos a mí me critiques como... Los chismes. Por favor, los chismes, los chismes. Y vamos al primero de todos. Johnny, Johnny, Johnny Tolengo. Johnny, Johnny, Johnny Tolengo. Las calabró, las calabró. Después de todo lo que pasó. Antes que empieces, ¿vos sos Tim y Diana o Tim Marina? Yo soy Tim Marina, mi amor. Perfecto. Tim las dos, pero bueno, más Marina. Porque con Marina cada tanto nos mandamos un mensaje. Ayer le mandé feliz cumpleaños y no me contestó. Pero en mí no quedó. Yo se lo mandé. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Vamos, blanco, todavía. Está para ganar. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Vamos, blanco, todavía. Está para ganar. Y así fue lo que pasó el sábado. Que no ganó nada. No ganó nada y Liliana calabró. Porque la verdad que lo que estaba haciendo un pedido exhaustivo de cariño. ¿No repercutió? No, hay obvio que repercutió. Pero ella pedía cariño. Pedía que su hermana Marina Calabró se acercara de una vez por todas. Porque ellas eran las tres únicas. Tanto María, bueno, los sobrinos también. Pero Marina, Coca y Liliana eran las tres únicas de esa familia. Y se tienen que querer más y todo eso. Y la verdad que hay mucho a Marina. Estaba Marina Calabró casualmente en el casamiento de Babi Echocopar bailando. Ella no baila y justo cuando recibe todas estas noticias en sábado a la noche en el teléfono, se fue despavorida como si Cenicienta le hubieran dicho, ¡Son las doce! Y huyó del casamiento. ¿Qué noticias, Reyes? La noticia de que la hermana estaba hablando sobre todo este reclamo de cariño que le hacía Iliana a Marina. Se enteró ahí. Se enteró cuando le empezaron a invadir el teléfono con todos estos mensajes. Iliana está hablando de vos. Pide que le des cariño. Y se fue como loca, como Cenicienta, huyendo a las doce de la noche para convertirse en calabaza. No se convirtió en calabaza. Se quedó en la casa. No habló con la hermana, pero habló para los medios después de Dodia, porque la vimos antes. Que se había emocionado. Se había emocionado mucho. Pero Marina Calabró habló y dijo estas palabras. Porque te enteraste por televisión toda esta cosa de que había un distanciamiento con tu propia hermana. ¿Es así, tal cual? Obviamente que sí. Pero... Claro. ¿Qué sé yo? ¿Será que somos una familia mediática? ¿Qué sentís vos, eh? Es mala gana. No te voy a mentir. Fue re doloroso. Yanina fue testigo de mi transfiguración en el casamiento de Gaby Echecopar. O sea, y lo contó y fue tal cual lo contó. ¿Qué sé yo? No, no me lo esperaba. No, no. No me lo esperaba. Yo hablé el sábado a las doce y cuarto de la tarde con Ileana. Sí. Porque yo estaba organizando la cena de mi cumple para este viernes. El sábado, el sábado. O sea, el mismo día que sale el programa. El mismo día que sale el programa, hablé a las doce y me había llamado mi amigo Alexis para ver qué hacía el fin de semana con el tema del cumpleaños. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer... Después de combinar esto con Alexis, a la primera que llamo es a Ileana, me dice, ay, justo el fin de semana me voy a Mar del Plata para abrir la casa. Me da todos los detalles de la mudanza a Mar del Plata, bla, 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 bla. Y me dice, a vos te complica mucho, total, vos no cumplís el viernes. ¿Cambiar la cena para el domingo, así puedo estar? Le digo no, porque en realidad... Habían hablado. Lo hablé con Alexis y se trata de hablarlo con él, con Poca, con Cecilia, íbamos a ser muy poquitos. Claro, claro. Y le digo, sí, todo bien. Ah, bueno, vas a lo de Ana el miércoles, sí, voy a lo de Ana. Ah, bueno, qué bien, qué bien, emoji, emoji, chau, chau. Yo no tengo ninguna factura pendiente. Yo. Porque ya se habló de facturas pendientes del pasado. Cero. Yo, que cambié mi cena de cumpleaños de día por un pedido de ella, ¿cómo voy a estar anoticiada de que había un problema entre las dos? Es raro. ¿Vos la conocés bien? Claro. ¿La conocés bien? No. Sí, más vale. No, ahí, esa te la debo. ¡Uh! No la conozco, no, esa te la debo. La hermana no la conoce bien. Y bueno, después de que arregló todo este fin de semana, de que voy, te cambio la fecha de cumpleaños, que el domingo no, que el viernes sí, que el viernes sí, que el domingo no, y al sábado mismo, de ese fin de semana, te enterás de que tu hermana está hablando, reclamando cariño, desde una pantalla de televisión mediáticamente, no la conocés bien. Hola, perdón, sí, soy el abogado de Iliana Calabro. Sí, contame. Quiero hacerte una pregunta. El programa en el cual se manifestó la denuncia, ¿fue grabado con anterioridad a esa charla? Claro que fue grabado. Se graba los jueves, se graba los jueves, o sea que ya Iliana sabía de lo que iba a pasar en ese programa. O sea, fingió demencia cuando cambiaba la fecha de cumpleaños. O capaz que ahora le dan todos la culpa a PH. PH te hace hablar como cinco horas y después edita y te hace quedar como quiere. Eso también es lo que se dice, ¿viste? Pero que lo dijo, lo dijo. No estaba doblada María Iliana Calabro en ese programa. Lo dijo desde su boca. Ahora está enojadísima, Marina. Sí, pero se le fue a la fuerza. Porque este miércoles, o sea, ayer, se encontraron todas en el cumpleaños, ¿de quién? De Anita Rosenfeld. De sus 69 jóvenes años cumplió Anita Rosenfeld, que hizo una reunión de mujeres, 50 mujeres, 50, donde estaban todas muchas famosas. Y entonces grabó todo, la modelo, la legendaria Evelyn Jay grabó todo esto, grabó todo esto y se juntaron las tres, tanto Iliana, Coca, como Marina. Y Marina, cuando sopló la vela, dijo estas palabras. ¡Lébris, elébris, 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 total! La vocera oficial. La vocera oficial. ¡Lébris, la vocera oficial! ¡Lébris, la vocera oficial! Dale, 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 dale. Los tres deseos. Tenés todo el tiempo. ¡Lébris, la madre delito. ¡Vamos! ¡Bravo, Marina, bravo! Solamente decir que estoy re feliz De que esté el Boca Elian acá Que Todo por la madre me suena esto No estábamos desencontradas Pero es un reencuentro De una semana difícil Gracias por el aguante A todas que son lo más Y especialmente Ana Con su corazón generoso Con su No poder con su genio De componer, de acercar las partes Ana quería mediatizar el cumpleaños Obvio, mi amor Y después dicen que no soy conciliadora Sí, con una cámara delante Me encanta, me encanta Anita Rosenthal Bueno, ahí se dieron la mano Ahora vienen una reunión donde Todos hablaron, tantos Pusieron a Coca en el medio, Ileana de un lado Y Marina del otro, y Ana Rosenthal prendida A ver si aparezco, aparezco Y el notero de LAN preguntándole a todos Cómo fue este encuentro Estoy feliz Yo dije Que después de Mía Creo que la persona Mía es la hija de Marina La amo La amo mucho, mucho Y quiero que esto Que se deje mimar por nosotras No quiere hacerse mimar Marina La familia es un Es un boomerang de amor Más allá de todas las idas y vueltas No la están enfocando a Marina Era Marina Todo por la madre se llama esto No, creo que es esto Es que queremos Termina el año Somos poquitos Cada vez quedamos menos Y está lindo mimarse Puede pasar también Bien por las dos Digo y por todos ustedes La cara de Marina Mira chicos Miren Está como mirando para abajo Está escuchando esto Se lo banca todo por la nota Así, bueno Nada Esto fue así Fue una reunión No sé si Esto fue tan sincero La gente en Youtube Está re loca Prendida Tan como loca Si dice por ejemplo Una de las personas Ahí lo perdí Pero ya te lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Bueno Pero ahora Qué bueno que la memoria De Juan Carlos Descanse en paz Ay, porque esto Con Juan Eso ante todo Porque Juan Carlos Si hubiera estado vivo Esto Esto no pasaba Este papelón mediático No pasaba Y hubieran dado Todos unidos También hay una cosa Muy cierta Para don Juan Carlos Carabró Que en paz descanse Y un besito Al cielo Qué alegría Te repaso un poco Lo que dice el chat De Youtube Por favor Iliana siempre Se hizo cargo Tanto de la mamá Como del papá Esta es una colgada Del apellido Dice Soledad Dios mío Fuerte Dios mío Igualmente para Don Juan Carlos Carabró A pesar de ese comentario Don Juan Carlos Estaba más orgulloso De Marina Carabró Que de Iliana Porque Marina Llevó título Universitario A la casa Y todavía En ese momento Todavía Iliana No Hasta que Iliana Hizo el famoso Cantando por un sueño Onde se hizo famosa Por cantar mal No las quería artistas No las Las quería profesionales Bueno A Iliana La quiso artista Y en un momento Cuando explotó de rating El bailando Con ella Con el cantando Con ella Cuando cantaba Tan tan mal Libre De Nino Bravo La verdad Que fue un momento Libre Podríamos poner Después libre Que temón Libre Lo quiero escuchar Libre De una historia Tristísima Así que bueno Fue un momento Que ya creemos Para la prensa Estaría Estaría Solucionado Vamos a ver Si con el tiempo Marina dice verdades Ese Iliana dice verdades Vamos a ver Lo próximo ¿Querés ser primera dama? Si No A mí si me lo preguntaron No tengo ganas No tengo ganas ¿A quién le preguntaron De todo esto? En el festejo De Carolina Herrera Hace unos días atrás A la señora Susana Jiménez Susana Jiménez Que habló De Fátima Flores Habló Si ella quisiera Ser primera dama Y contó De qué dependería Ser primera dama Son novios Son novios Son novios Fátima y el presidente Son novios Qué pareja tan rara Ustedes son raros Esto dijo La señora Susana Jiménez ¿Te hubiera gustado Ser primera dama? No Mirá casualidad Viste que todos se hablan Ahora de la primera dama La primera dama Está más linda que nunca Susana Bueno, no sé Depende de la primera dama A Evita la admirás Por supuesto Por eso yo tenía La ¿Cómo se llamaba? La razón de mi vida La razón de mi vida Era el libro de lectura Y yo miraba Todas las fotos Y decía Qué linda Porque siempre cholula Y ella parecía Una star ¿No? Star Entonces Me gustaba Podés decir star Pero La primera dama Depende del damo Ah, qué buena respuesta Me diga eso Qué buena respuesta Me encanta Susana Me encanta Susana Putís Pero realmente es un trabajo Perdés un poco al damo Ahí porque Yo creo que sí Algunos decían La función de la primera dama Su Digo Evita fue un claro ejemplo Que vos admirás y demás Pero digo No es solo protocolar Tiene una Es la persona que está con el presidente Que le puede dar conciencia Tiene mucho trabajo Además Fátima ¿Cómo la ves? Mira que la tuviste en tu programa Tantas veces Digo ¿Cómo la ves ahí? ¿Qué sé yo? Es muy difícil Yo no me la imagino Primera dama Porque es una mujer De mucho talento Es una artista Va a extrañar ¿Entendés? Cuando la manden así Con una colita de caballo En un taller Porque no puede Toda Toda Wow Como le gusta a ella ¿Viste? Entonces Yo creo que va a extrañar Pero bueno Si lo No creo que pueda ser Las dos cosas Es una pena Porque es muy buena En lo que hace Vos que sos tan popular Y entendés el cariño del público ¿Crees que eso puede repercutir Por ahí Al hecho de una función Tan importante Y de pronto ser popular Ir al teatro Dar funciones Es difícil Ir a verla a un teatro Y siendo la primera Es peligroso además ¿Viste? Hay mucho loco Hay mucha No sé Yo lo veo peligroso Sobre todo en el gobierno Mucho loco Mucho loco No va a extrañar Te digo por qué Porque es toda actuación No va a extrañar Hay mucha actuación En esa relación No No te la jugás No No es que no me la jugo No me preocupa No bueno Pero estamos hablando de eso No sé si ella Como dice Yo opino como dice Susana No sé si se la va a bancar Fuera del escenario O sea Fátima es una Profesional Una artista del carajo Así que no sé Qué va a pasar Si va a ser viable El tema de la actuación El teatro Y ser Novia del presidente No vamos a decir Primera dama Porque no No pasó en carrito Todavía Ahora Como el notero Le festeja A toda Susana Se pone en una Le mueve la cola Todos Yo creo que el periodismo El noterismo Completo Le mueve la cola No hay una pregunta Que a Susana La incomode ¿Por qué? Porque es una figura Porque son A Mirta capaz que le dan Un poquito de Mirta Le hacen alguna pregunta Incómoda Pero a Susana No A Gazaya Le hacen preguntas Incómodas A Gazaya Un besito Que no No está nada bien No Lo dijo Le hizo una confesión Ayer Marcelo Polino Que está cada vez más Retraído Que está más Se olvida más De las cosas Pero bueno Vamos a Vamos al próximo Por favor Mafiosa Pero antes del mafiosa Les voy a decir Algo que realmente A mí Cuando hay algo De Charlotte Canigia A mí Me encanta Y Charlotte La verdad que se expresó En contra De Tini Esto es ¿Por qué? Porque se fue Se fue del programa Camijón Del programa Bailando por un sueño Que bueno Se fue Y le preguntaron ¿Qué le pareció a ella? La salida de Camijón Del programa Bailando por un sueño Y Charlotte Se expresó Así como Es ella Sincera Con choripán Pampán Como loca Me gusta bailar Me gusta beber Me gusta gozar Cuando tengo sed Me tomo un champén Yo no voy de a comer Choripán Choripán Pampán Choripán Pampán Choripán Pampán Pampán Choripán Pampán Choripán Pampán Choripán Choripán Pampán Bueno se expresó Choripán Charlotte Canigia Que ayer también estuvo bailando En el bailando Haciendo su performance Y estuvo brutal Pero se expresó esto Con respecto A Timmy Esto es el Te despidió Muy emocionada La vi Una lástima Ella estaba Haciendo un concurso Re lindo Me parece buena gente La verdad Y bueno Dipol se la perdió Porque es alta mujer Me parece alta mujer Una mujer divina Y mejor que Tini Me parece ¿Qué querés que te diga? A mí Banco No la quiero a Tini No la quiero a Tini No la quiere Por lo que le hizo a Cammy Holmes No la banco No No escucha su música No, no escucho su música No me gusta ella Porque bueno Todo el mundo sabe Lo que le hizo a Cammy Holmes Así que bueno No me parece buena mujer Tini Oh No, nada Nada Charlotte ¿Cómo está la situación familiar? ¿Mejor? Mira No, tú sigue como el culo La familia no está bien Y a Cammy Holmes la mató Así que no hay problema No, a Cammy Holmes no A Tini la mató y listo Bueno, pero hay una cosa más importante La que se expresó La que se expresó En contra de De ella Fue More Real ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás ¿Dónde estaba More? More Real estaba en Tucumán En ese momento Que se fue a hacer las manos O las uñas O las pestañas A un estilista de Tucumano Tucumano Que se llama Ya te digo Pablo Bersel Bersel Berselitaki Pablito 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 Es una figura Muy mediática Y con Tucumán Que se choca Y es peluquero Y es coafer De las estrellas Y se junta con muchas De las figuras Que cada vez van a Tucumán Él las toca Les hace magia En su pelo Y en su cara El tema es que fue More Real A esta peluquería De este muchacho Y hicieron un vivo Que se yo Hicieron unas historias ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás Cuando Cuando Charlotte Canigia Nombrándome de mafiosa Y la verdad bronca Es que al supuesto amigo Lo re denigró Y acá estoy yo Reales Con reales Le fueron a preguntar Le fueron a preguntar A Charlotte Canigia Sobre esto de mafiosa Y en vez de Pedir disculpas En vez de Decir No Se entendió mal En vez de decir Bueno Que se yo Fue una broma Fue Fue para Juego No Graciosa dije No mafioso Nombró Nombró De mafioso A Jorge Escuchémoslo Cuando le dijiste Mafiosa More Real ¿Era con maldad? Para nada Yo todo lo que digo Lo digo en chiste Jodo Jodo Yo soy una persona buena En mi casa No critico a nadie Pero bueno Me toca acá En la pista Armar un poquito de show Hasta que le haga Un juicio Y es mi personaje Es lo que yo vendo Yo vendo Hablar lo que Pienso Igual de todas maneras Yo no le dije a More Que era mafiosa Sino el papá Porque More es la hija Tranquila Quedaste bien Entendés Dije que el papá Era un mafioso No que More Era mafiosa Pero no quita A ella interpretó Que le estaba diciendo A ella Claro Ella interpretó Pero el resto de las personas Entienden que fue Por el papá He visto que se enojó Pero yo a ella No la tilde de mafiosa Porque es una chica Que no hace nada Como de mafiosa Podría ser vaga Pero no mafiosa No, vaga no Para nada Esa de un conductor Te agradezco Y él era Medio mafioso En su época Era mafioso En su época La gente no sepa Todo el mundo sabe esto No sé por qué No, porque vos dijiste Justo lo que ella Después contestó Entonces Un interpreta A quien hay que buscar A Charlotte No, yo nunca la bardía Es más, me cae bien La invité acá a bailar ¿Le pedirías disculpas? Es que no hice nada Entonces no voy a pedir disculpas Por algo que yo No hice ¿Le invitaste a bailar Un ritmo con vos? Ella bailó acá La salsa de tres conmigo Hace un par de años Hace mucho Cinco veces mafioso Dijo En realidad para pasárselo Por ahí no es un insulto En París Pero en todos lados Mafiosus 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 El tema es que Lo que pasó con Lo que pasó con Con Charlotte Fue que no se quería meter Con Con Lola la Torre La hija de Janina Porque era una con Chudic Ni con Lola la Torre Ni con More Porque el padre Te puede hacer mierda Puede ser mafioso Entonces por eso O sea No la trató a More Pero en cierta forma No te metas Porque te hacen mierda Es un insulto Es un insulto Charlotte Te aviso Y hasta ahora Jorge No creo que le conteste Ya pasaron unos días De todo esto Tiene tantos quilombos Así que Bueno He terminado Mi gran columna De espectáculo Con lo más notorio De este espectáculo Argentino De este chisme Argentino De este barro Que a mí Tanto me gusta Papá papá Somos gordos Las que tienen los mensajes Negrita mía Empiezo yo Hola negrazos Mi papá Gran cocinero Y parrillero Le decían sapo Y en cada casa Donde viví El primer día Que prendíamos la parrilla Aparecía un sapo grande Hola papi Le decía al sapo Hola papi Amo los sapos Y siempre Son bienvenidos En mi casa Que fuerte Wow Un sapo grande Hola negros bellos Mis hijos Compraron en octubre Por internet Unas 8 remeras Que estaban en oferta Pagaron 20 mil pesos Todavía estamos esperando Se llama No S W T Buni Punto ar Hijos de puta Chicos La persona acusó Una semana después Del encargue Que fue internada Más adelante Se comunicó Diciendo que no tenía celular Con lo cual Al instante La llamamos para reclamar Y había desaparecido Del planeta Ese número Donde se había comunicado Minutos antes Pagamos con tarjeta De crédito A la que no se puede reclamar Por el tiempo que pasó Y seguramente Están estafando A otras personas Nos dice Ana de Aldo Bonzi Decinos de nuevo Cómo se llama el lugar Para que la gente No caiga en esa situación Se llaman S W T Bani Buni Con dos N E Y Punto ar Como conejo S W T S W T Bani Punto ar Muy bien Bien Adelante Aravín Hola Negretes Beces Acá Paola Dalmagro Yo creo O elijo creer Que no es que los muertos Reencarnan Sino que nos dan señales A través de mariposas Colibrí Etcétera Les voy a contar Les voy a contar algo Está muy bien Hace dos semanas Falleció mi tía Mientras estaba en el hospital Esperando hacer el check in Para el otro lado Mi prima le pregunta Si vuelve En forma de que volvería Y ella le contesta Voy a volver en forma de colibrí Tres días después Saliendo de su velorio Caminando Para tomar el bondi Me desoriento Y me pierdo Todo el camino Tomo el camino Hacia la sala velatoria Y justo a la vuelta En una pared iluminada Me encuentro con un colibrí enorme Pintado en la pared Sonreí Mientras me caía una lagrimita Nos dice Paola Dalmagro Guau Qué historia Bueno Son señales que uno quiere encontrar Que te las mandan Yo no sé Hay algo Tenemos Tiene que haber alguna Algo mágico O alguna conexión Yo quisiera creer Che Tengo primero que agradecerle A Roberto Que me está Roberto Me está poniendo Prácticamente Me está comprando Una cocina nueva Bien Roberto Todavía está Roberto Todavía está Roberto ¿Por qué? ¿Por qué está Roberto? Un peidor Roberto ¿Por qué? Porque ella Ella Es una persona Muy obsesiva De la limpieza Entonces le dice Ay Roberto Ya que estás Claro Sácame la cocina Ojo cuando vas a un lugar Y la persona dueña De la casa O dueña del problema Te dice Ya que estás Entonces yo con el Ya que estás Roberto Acá Roberto me sacó El vidrio De la tapa Del horno Sacó el vidrio Y me lo puse a limpiar Y es un vidrio Que durante tres años No se limpió O sea No se limpió Porque tiene doble vidrio Entonces hay que sacar Yo no lo sé hacer Y te lo pican Roberto sabe Que le vas a hacer Cambiar los muebles De lugar Y todo lo que viene Después Ahora le voy a pedir Por favor que me ayude Con el lavarrón Salí de ahí Roberto Salí de ahí Roberto Salí de ahí Roberto Salí de ahí Roberto Salí de ahí Salí Salí No sabés Salí Encima le está fallando La chica que limpia Roberto Ya perdimos Un service de heladera Ya perdimos Un service de termotanque Salí Roberto Roberto Te quedás a vivir Sabés que te quedás a vivir Limpié Limpié todo Y ya que estaba Limpié los costados Y después limpié el piso Y todo eso Te sacó la cocina La sacó la cocina Roberto Fijate que atrás Del lavarropa No se lo hice limpiar a Roberto No no Ahora lo limpié yo No lo limpió Roberto No pero Roberto Tuvo que desarmar una cocina Que no estaba Que no estaba Que no estaba En los planes de Roberto No pero aparte Ningún presupuesto Porque la gente de SMEC Vino a hacerlo de onda SMEC 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 Y ahora cocinate un pastel de papas Subite una foto con Roberto Igual te digo Siempre De nuevo Como consejo Llamen a los servicios oficiales Hoy en día Llamen a los servicios oficiales Porque aparte Me contaba Roberto Mientras yo limpiaba Sí me imagino Contanos La señora no se calla No podemos ver a Roberto Le hiciste un shintoni No para de limpiar y de hablar La señora no se calla Por favor Roberto va a decir ¿Quién se le ocurrió? No para de hablarla ¿Quién se le ocurrió? Y se le ocurrió ir a poner la termopupla Bueno chicos Entonces Roberto me estaba contando Que hay que buscar Porque la gente pide cualquier cosa Claro me imagino Y que ellos no pueden hacer nada Que siempre se les quejan Las personas que buscan Algún repuesto de cocinas O de lo que fuera Que buscas un repuesto Llaman y se quejan Uno tiene la idea Yo soy de la idea Yo soy de la época Donde vos llamabas al service Y te rompían el culo en el service Claro Mucho más caro que el resto Claro Pero ahora se ve que Te rompen el culo todo Todos los demás lo hacen Sí Claro Es una gran rotura Romparle el culo a la gente Se llama esta etapa de nuestra vida Ahora no solo los oficiales Te rompen la cola Subí una foto de tus historias Con Roberto Elizabeth ¿No lo podemos ver a Roberto un rato? Dejen a Roberto tranquilo No podemos ver un rato Dejen a Roberto Yo no subo historias de estas cosas Pero ahora le voy a hacer Le voy a pedir a Roberto Fotos Ya está listo Roberto Para saber si Roberto está bien Para ver la otra campana Está vivo chicos No lo metí en el horno Terminenla Está vivo Está bien Y está en su mejor momento Está en su mejor momento Sigo yo Hola negro Buen día Soy de Morón Y mi hijo ganó Las olimpiadas nacionales De física En cuentos De ciencia ficción Muy inteligentes Los del oeste Besos para ustedes Dice Vicky Vamos Vicky Árabe ¿Qué? Defensa del consumidor No sirve para nada Bueno Para nada Compré una TV Una televisión Que falló a la semana Y la llevé al servicio oficial Me terminaron mandando Una nueva Los 10 días Pero resulta que eran las mismas pulgadas Pero un modelo más viejo Y nada que ver al anterior Defensa del consumidor Me dijo que era muy difícil Que se presenten A una conciliación Y que lo que ellos pueden hacer Es obligarlos a pagar una multa No existen los de defensa del consumidor De Quilmes Saludos a todos Carlos Creo que ahora es Indefensa del consumidor Se va a llamar Buenos días negros Para mí siempre hay que creer La versión fantasiosa Hablando de cuentos fantásticos De chica Yo también De chica mi abuela Me contaba que lo había visto A Elvis Presley En un club de Villa de Voto Muy bien Bueno Bueno Y la abuela seguramente Está convencida De que lo vio Elvis Presley Elvis Live Con mis hermanos Le discutíamos Que eso era imposible Abuela Hoy de grande Nos cagamos de risa Y decimos La abuela tenía razón Elvis fingió su muerte Y vino a la Argentina A tocar en Debuto Y nos acordamos Con alegría de ella Y todas sus historias Los quiero negros Muy bien Vamos con otro mensaje Hola negros míos Dos cositas Soy de Leo Y lo que menos me gusta Es un árbol dorado Che Cualquiera lo de los árboles Cualquiera lo de los árboles chicos Segundo Cuando mi vieja murió Mi hijo tenía 3 años Y obvio que no se lo dije Inmediatamente Pero la semana de su partida Viene mi hijo Y me dice Que su abuela Estaba en el baño Y me señalaba la pared Y apoyando su orejita Me decía No puedo escucharla bien Quedé paralizada Y llena de amor Porque se vino A despedir De mi hijo Los amo Silvana Los niños ven Los niños ven Que hermosura Que hermosura de mensajes Che Tengo 3 mensajes para Roberto Roberto Los oyentes te mandan mensajes Roberto Dice Roberto Cuidado Que cerró la puerta con llave Hasta que termines de correr Todos los muebles Todo esto vino Vía Youtube Otro dice Roberto pidiendo socorro En este momento Queremos escucharlo a Roberto Y Guillermo dice Es verdad que Roberto Está trabajando en pija No chicos No Todo lo que están diciendo Está mal El señor está acá Y es una vergüenza Para mí lo que me están diciendo Porque yo le digo de todo Pero no digo porquerías Adelante de Roberto No, no, claro No las porquerías Acá En el micrófono Las digo yo Escuchame Elizabeth Me manda un mensaje Roberto Y me dice Decide que me deje salir Sí Eso es Se puso Roberto Dígale que me hable Dígale que me deje salir Me deje salir del horno Ah chicos Bueno No puede poder salir Si ahora tengo que lavar Toda otra parte Roberto 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 ¿Saben quién vino? Roberto 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 Lo próximo Que va a suceder Roberto Tengo más mensajes Hola chicos Yo una vez Compré un zoom Para el celu Que salió la publicidad en Facebook Nunca me llegó Y encima el precio eran 12 cuotas de ese precio Me lo cobraron y nunca me llegó Y nunca pude cancelar Uy, ¿cómo no lo pudiste cancelar de la tarjeta? Así que me cagaron como de arriba a un puente A consejo, chicos, no compren cosas importadas En páginas que salen en Facebook Es todo trucho Un amigo compró dos celulares que salían a la mitad de precio Nunca le llegó y nunca más contestaron la dirección En una iglesia Soy Javier de Morón ¡Qué boludo! Eran inteligentes los de Morón Pero tenemos un gran núcleo de boludos Tenemos mensajitos grabados, pichón Hola, negra, soy Karina de Sagitario Mi arbolito debe medir unos 70 centímetros Y tiene bolitas, pelotitas azules, amarillas Una estrella arriba azul Y toda esa esterita brillante amarilla Sagitariana y bostera Hasta la muerte Karina de Escalada Nos encanta Karina Bien, Karina Chicos, hola, negra Bueno, mi hijo compró hace unos años una bicicleta por Mercado Libre Y el tipo le terminó diciendo que Como vivía cerca de nosotros Le pasaba el Whatsapp Y terminaban de arreglar por ahí Error Bueno, mi hijo cayó Le mandó la transferencia de dinero El tipo le había dado hasta el documento Fotos del documento Y bueno, lo estafó con los ahorros que mi hijo tenía No 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 Por favor Hola, negrita, negritos, buenos días Buen día Negra, comprate Viste en la página esa donde hay compras Sí Cuervo antipalomas Ah, sí Yo me lo compré para la terraza Puse tres Sí No se me apoyan más Antes me vivían apoyando las palomitas en un parante que tengo Santo Un cuervo de yeso Cuervo Pone CDs Y el reflejo del CD Ah Voy allá mismo Lo voy a implementar Tengo un montón de CDs Como la patente Sí El cuervo también sirve, el cuervito Pero no tengo un cuervo Tengo CDs A ver cuánto sale el cuervo Bueno, pero comprate un cuervo Un cuervo de madera No voy a comprar nada Mirá la gente que la estafan por comprar cosas Pero estás gastando en balas Un cuervito Una fortuna en balas No estoy gastando en balas Hola, hola, mi negra linda Horacio acá del Gledo Sí, mirá Mirá, hablando de eso De creer o no creer Yo creo en eso A mí Yo tengo a mi hermano Que el 17 de diciembre falleció Y todo el 17 de diciembre Me aparece un colibrí En la puerta de mi casa Y es él No Yo sé que es él Qué lindo Perdón, hay que creer o reventar en eso Los quiero Sí Y sí Y sí Y sí Seguramente hay algo Pero viste cuánto colibrí Yo creo que el colibrí Y el muerto Tienen bastante que ver Porque son volátiles Son como etéreos Son imposibles de atrapar Tiene algo bastante etéreo El colibrí ¿No? Como la mariposa también Sí La mariposa sí la podés agarrar Sí Sí Hola chicos Negra Soy Mariela la secretaria La puta madre Ayer te dije Me separé en diciembre Y sabía que no lo tenía que hacer Mis amigas me decían La negra dice Que no hay que separarse en diciembre Y yo que soy Tan pelotuda Lo hice No voy a pasar navidad Año nuevo Mis vacaciones sola Besos Para el orto Jodete Jodete Chicos Ayer estuve con la secretaria Sí Porque la secretaria Me veo con la secretaria De vez en cuando Ah Puedo decir algo Vamos a tomar drinks Al oyente Hagan caso Esto es un servicio Hagan caso Mi amor Más vale Hagan caso Chicos Si no hicieron caso con el voto Hagan caso Hagan caso Hagan caso No es una estupidez Sí Hagan caso Caso Ahí la tenés a esta boluda Pasando las fiestas Como el orto Sola Con no aguantarse Sola Sola Bueno a veces no Sola divina Porque adelgazó No sabés Está así Divina Mirá Carlos Pero a veces no Yo me separé en enero En Uruguay Y tuve que llevarla 400 kilómetros A tomar el micro Ya separado Un problemón Es un problema Chicos Está listo Roberto ¿Roberto querés salir de casa? ¡Roberto! Le tengo que abrir a Roberto Sí, abrile Abrile Sácalo Se va Roberto ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué te anda mal? Fíjate ¿Al colchón ya lo diste vuelta? Claro Ah no Al colchón lo di vuelta el otro día Sí, sí, sí Dale vuelta de nuevo Aprovechalo Una estética de la limpieza Sí, sí Algo para planchar La heladera Atrás de la heladera ¿Cómo tenés? Algo para planchar Dale Sí Algo atrás de la heladera Yo voy a ver a Roberto Sí Y ahora le saco fotos Para que le vean La cocina divina A ver Sí Y sí Les voy a hacer un videíto Porque la Barbie tiene razón Tengo que hacer videos de todo Que se suban los pantalones Roberto El guito No, no tanto ¿Cómo que se suban? ¿Qué chicos? Corre Roberto Corre Aprovecha ahora Roberto Le corte Corre Hola queridas almas desencarnadas Este viaje Está diseñado para personas Que han perdido a su amada mascota Y su incondicional compañía Personas que ahora sufren Y que desean comunicarse Despedirse O darles una muestra más de afecto A sus inseparables y files amigos Que tanto echan Tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Yo también Si yo soy tu amigo fiel A la difunta Correa ¿Su perro murió? ¿Tienes un perro que también murió? Qué locura De hecho teníamos un perro Que murió dos días antes del cumpleaños de mi hermano Así que fue como un golpe Tuvimos un millón de emociones a la vez Ahora está mostrándome tu perro Para validar que están juntos en el otro lado Antes de eso Quería agradecer unos libros Por eso les estaba mostrando los libritos bombones Pero no me ven Quiero agradecer el libro de Gabriel Rolón La felicidad Más allá de la ilusión Libro que escribió Y me gusta porque estaba leyendo la dedicatoria Que escribe él La que me escribe para mí Y se lo dedica a su mujer A la gente que trabajó De Planeta Mariano Valerio Tolcachier Que no sé si es de Planeta Pero está ahí Nachito Iraola ¿Y saben a quién se lo dedican? No, ¿a quién? Andy Kuznetsov Con el que trabajó Dos minutos Diez años trabajamos Traidor Que traidor Y dice Y nos hicimos amigos Y a todos mis compañeros de perros de la calle ¿Alguna vez nos dedicó un libro a nosotros Habiendo trabajado diez años con él? No Jamás No Jamás Lo que es feo que es Cuando Claro Qué feo que es cuando la gente Después de diez años de haber hecho lo mismo conmigo Lo va a hacer a otro programa Y encima le agradece a los nuevos Vaya a hacer autoayuda Gracias Rolón Te queremos Te queremos siempre Por siempre Con razón nunca nos atendía el teléfono Claro, tenía nuevos amigos Cuando llegó a vos Cuando llegó a vos era Rolito Y vos lo hiciste Rolón Le diste el pasaporte a la fama Mi amor No, ya era un grande chicos Es un grande y lo queremos Nacido Extraterrestre Es un libro que es hermoso Es de Rep De Messi Nacido Extraterrestre Es maravilloso Maravilloso Te lo tengo que acercar Ahí está Ahí está ¿Dónde te lo acerco? Un amigo hermoso Este sí te lo acerco Miguelito Rep Divino Es una persona bella Absolutamente bella Mirá acá está con la copa Dónde está la foto de Messi Con la copa que la tenía recién acá Y ahora la perdí Lo nombraron caballero de honor De Francia Y eso Sí Es una cosa de loco Llevalier Llevalier Bueno acá está con la copa Tomando mate Mirá Tomándole mate Maravilloso Maravilloso Es una locura El librito divino De Nacido Extraterrestre De Rep De Editorial Planeta Agradecemos Infinita Y acá está Abel Soñando con la copa Maravilloso Maravilloso Una hermosura Una hermosura Un chico tímido Llamado Lionel Crece, sufre, sueña Emigra Vence, se frustra Renace Y cada postal de ese abanico Se convierte en una imagen Ese día 24 de junio de 1987 De algún modo también Miguel Rep Empieza a dibujar este libro Que narra la vida extraordinaria De un hombre Corriente Es hermoso Hermoso Y tengo Otros libros Que me mandaron De siglo XXI Pablo Semán Coordinador Está entre nosotros De donde Se llama Está entre nosotros Y es De donde sale Y hasta donde puede llegar La extrema derecha Que no vimos venir Si que la vimos venir Avisamos La vimos venir Claro que la vimos venir ¿Cómo que no la vimos venir? No todos la vieron Pero algunos la vimos venir Claro No todos la vieron Porque estaba envuelta Es una serpiente La tapa Y algunos la vieron Envuelta en promesas Como bueno Como otras promesas Que se hacen Por suerte Este libro vino junto Al de vida De María Sabina La sabia de los hongos Porque ahí seguro Le entra el hongo Vamos a los mensajes Chiques Vamos Alianchi Hola chicos Hola chicos Acá en Lanús El intendente anterior Trajo dos aguiluchos Para terminar Con el problema De las palomas Se reprodujeron Ahora tenemos como ocho Que se llevan gatos Perros Perros chiquitos Los quiero Erika de Lanús Bueno por ahí no hay más palomas Hola negros bellos Compré una faja por Instagram Muchos reclamos De Instagram De compras de Instagram Podríamos hacer Servición señora Estamos en Servición La verdad que Sí Servición Buenos días Servición buenos días Señora Espero que le pase Pues no quizás Que han comprado Compraron una faja Por Instagram señora En el mes de septiembre Pero pues la faja Pues cómprelas Entonces por Mercado Libres Lo que pasa Que ahora ya Pasó tanto tiempo Que estoy más gordo Y la faja no me entra Llamaba al correo Con el número de pedido Y me decían Que solo habían recibido La información Pero nunca el producto Así estuve dos meses No Traté de escrachar a la página Y me borraban los mensajes Y me bloquearon Por última medida Hice la denuncia Al consumidor Y Barbie ¿Qué? A los tres días Me llegó el pedido A veces funciona Mirá vos Sí Buen día negros lindos Hay que tener Hay que estar atento al radar No hay que confiarse En Mercado Garco Porque la gente Empezó a tomar esos precios Como referencia Me pasa con respuestas De máquinas De autos Insumos Telas De todo Me pasó con cosas diferentes En las que Las mismas casas Que publican Una cosa Cualquiera En Mercado Garco A 20 lucas Yendo al local Del vendedor Sin hacer mención De la publicación Vale 10 Los precios Que ponen en mercado Hacen que el resto De los que venden cosas Por ahí O tienen comercios Aumenten sus precios Y como es práctico Para todo el mundo Se abusan De los ciberclientes Desprevenidos Saludos Rosana Mirá Muy bien Rosana Gracias Hola chicos ¿Cómo están? Laburando en eventos 12 mil dólares Arranca un evento Arranca Arranca En 12 mil dólares Arranca en 12 mil dólares De ahí Para arriba No Siempre la conversión Es un auto Cero kilómetro No Pero le compro un auto Un viajo Le compro un auto Y no hago fiesta Y depende Tu clase social Es el auto Cero kilómetro Que tenés que calcular Ah no te la puedo creer Mirá que loco Lo repito Porque no lo sabía Laburando en eventos 12 mil dólares Arranca Es siempre que calcular Un auto Cero kilómetro De tu clase social De lo que vos puedas comprar Saludos a todo el equipo Que seguimos dando pelea Para que podamos seguir trabajando Se viene difícil Y lo que pasa Es que las cosas superficiales Las van a hacer Los ricos ricos Y los ricos ricos Ya tienen sus lugares De eventos No van a lugares De barrio No van a ir a mataderos A hacer una fiesta En mataderos Al pelotero Es por el auto 3000 dólares Claro Entendés Es como que Esa gente va a seguir laburando Claro que van a seguir laburando Pero El resto no Acá Barbie Acá Barbie está planteando ¿Qué fiesta puede hacer Por 3000 dólares? Es lo que vale el auto Un pelotero Un pelotero Ahí está Un pelotero a todo culo Un pelotero Claro que sí chiques Hola negritos Gracias por su compañía A mí me estafaron Porque soy una boluda 850 mil pesos No En mi vida Me lo voy a perdonar Me doy vergüenza Ahora laburo el doble ¿Pero qué hizo? No lo cuento ¿Qué compro? ¿Qué compro? No, no Que nos cuente Llamala por teléfono Y que nos cuente Ahora laburo el doble Para pagarle al banco La vergüenza Shame, shame Shame, shame Talán, talán Shame, talán, talán La vergüenza Sea compartida Porque aparte De verdad Esto es un Ayuda A la gente Que es un servicio Esto Absolutamente Un servicio Hola negra hermosa A mí me cayó Un huevo De un nido De palomas En el hall Del museo De la plata El guardia del museo Cagado de risa Me dice Mirá que he visto Cagar gente Pero que les caigo Un huevo nunca De la calentura Me estoy Sí, que el guardia Te venga a joder Con esa voz De la calentura Me tuve que ir a buscar Una fuente de agua Para limpiarme Germán de la plata Buen día negros Un día me acerco A una señora Que estaba en la puerta De su casa Para preguntarle Por una parada De colectivo Veo que de esa casa Sale corriendo Un gato Detrás de una paloma Y casi lo atropella Un auto Inmediatamente Después de preguntarle Por la parada Le comento Estas palomas Son una peste La señora me dice ¿Qué dijiste? Yo no entendí La indirecta Señora no se ponga nerviosa Es lo único Era palomera No nos pongamos nerviosos Entre nosotros Dirijamos el nerviosismo A donde tiene que ir ¿Y qué dijo la señora? ¿Qué dijiste? Que estas palomas Son una peste Señora Resulta que la casa Estaba llena de palomas Porque eran de la señora Me empezó a decir Que si las palomas No están en tu casa No te tenés Por qué molestar Que son mis mascotas Yo creí que me iba A tirar maíz encima Porque me picoteaban Como mi pobre Dios Como mi pobre Angelito Los quiero mucho Son una gran compañía Especialmente En tiempo de ajuste Belén de Devoto Belén Un beso Hola chicos ¿Cómo están? Dice Recién escucho La Barbie del amor Y caigo que soñé Que viajaba en un bondi Y al mirar por la ventanilla Pasaba en un dodge turquesa Calabró Con gafas de sol Y el codito Apoyado Mientras manejaba Con la otra mano ¿No? Muy lindo Como el Ahí de sticker Gracias por desbloquear Este sueño delirante Los amo fuerte Dice Jorgelina De Boed Chicos Estamos quemados Aparece Calabró Desde el cielo Qué genial Por favor No muero ¿Qué más tenemos por ahí? Buen día negros navideños Soy de cáncer No tengo un puto adorno En mi casa Y solo tengo Un arbolito Impreso a 3D Que me regaló Un pariente De un ex mío Que ni en pedo Lo pienso poner Porque es horrible Igual Ojo Me encanta Navidad Las fiestas La joda Todo Pero decorar Para cuando estoy sola en casa Una guirnalda Ni en pedo Ni en pedo Te pongas así Eso Te pongas así Llama a party store Eso reina Hola negre Hola Eh Miren Yo Tengo negocio Y publico en Mercado Libre No No se puede competir En Mercado Libre ¿Entienden? No Claro Es una estafa Mercado Libre Le estamos pagando Estamos laburando para ellos Nosotros Y todos ustedes Si compran Clientes Que yo también compro También Pagamos todo El envío Hay que volver Al comercio chico A comprarle Al efectivo Vengan Vengan a comprar Que ahí vas a tener Mejor precio Siempre Claro Lo que pasa Que no tienen Como no tienen publicidad Los negocios chicos Uno no sabe Donde encontrarlos Claro Tendría que estar Donde buscas Buscas en Mercado Libre Tienen que ponerse Digamos ¿Cómo hace El negocio chico Para que uno sepa Que ese negocio Tiene lo que vos necesitas Tenés que ser del barrio Tenés que conocer Te tienen que pasar un dato No está tan fácil Para nada Pero hay que buscar La forma chicos Hay que buscar la forma Dale Buenos días Chiques Mauricio de Nueva York ¿Qué caño? Aquí dicen que Nueva York Si te das una paloma Arroz Se estallan El estómago se estalla Yo no sé si es verdad O no Pero Era un rumor Y una leyenda Que siempre teníamos Cuando estábamos jóvenes Bueno chicos I love you guys Yo no voy a hacer eso No, prefiero las barras Mejor las barras No, no, no Yo prefiero tirarle Que es una cosa rápida Claro ¿Cómo le voy a dar La cosa para que flote? Haciendo estallar paloma O dándole fumar a los sapos ¿No chicos? No, no chicos No, chicos No Hola chicos Negra ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Habla Matías Acá de Casanova Yo soy Libra Y bueno El año pasado Compramos un arbolito De los blancos Y bueno Pero lo compramos Porque teníamos un arbolito Que era mi señor Cuando tenía cuatro años Y la hija de mil No lo quería tirar Y no Una laucha Bárbara Pero bueno Compramos uno Y ahí está Con los saludos La radio Buenísima Bueno Gracias mi amor Taca ¿Hay más? Dale Hola chicos Negra ¿Cómo va? Hola negra Soy Mariana de Berazate Y de Gutiérrez Y sí Yo también uso Robi Después de pasarme la planchita Para que no se ondule Y no tome humedad Está bueno ponerse un poco de Robi Y aparte amo el olor Porque me hace acordar a mi abuela Pero bueno el Robi Tengo 39 años Pero está bueno Hay que usar el Robi Así que Voy a empezar a usar Robi Te queda dura la cabeza Yo me acuerdo que mi abuela Venía con los peinados bien duros ¡Duros! Sí Altos y duros La tenemos en línea A la chica estafada Por 850 mil pesos Manuela ¿Qué te pasó? Contame Sacame las letras Contame por favor ¿Qué te pasó? Manuela Y bueno Mirá Me mandaron un WhatsApp Bueno Haciéndome una cama Obviamente Yo entré como una boluda O sea Tenía que hacer cosas de nina Después me dijeron Voy a poner No sé 5 mil pesos Hacé tal cosa Invertí Me metieron en el tema de los Disculpadme que estoy justo en la calle Eh Nada Me metieron a invertir en cripto ¿Viste? No Yo ponía una plata Obviamente me devolvían Así me llevaron Digamos Claro Era vamos y vamos Hasta que en un momento Bueno no sé Confié Metí Me dijeron Bueno meté 300 Si metés más Podés sacar el total Uff Y bueno No sé Una pelotuda Como te dije Disculpad la palabra No No por favor Nada ¿Cuándo fue esto? Yo soy empleada doméstica Hace un mes y medio Más o menos No mi amor No Así que nada Ahora estoy laburando Todos los días Lo más que puedo Yo laburo por día Por hora Mirá Me pone la O sea la voz así Porque me da bronca Sinceramente Y cómo no te va a dar bronca Pero boluda que soy Pero bueno No vos no sos boluda No No yo No vos no sos boluda La gente No te entendí No y ahora no Yo laburo todos los días Y todo lo que tenemos Tengo mi familia Obviamente Va a ir todo Para pagar Y salir de las cuentas Del banco que tengo Que obviamente Perdóname ¿Quién te hizo? No escuché ¿Quién te hizo poner esa plata? ¿Quién te pidió esa plata? ¿A quién se la diste? Yo empecé a trabajar con alguien Y ese alguien me dijo Bueno mira Invertí 10 Ponele ¿no? Invertí 10 Ah Un 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 Y no hay manera de escracharlo No Porque ponele Iba a una cuenta X Que obviamente Capaz que vos prestás tu cuenta Y O sea Van comprando Y la plata va saltando De lado a lado ¿Me entendés? ¿Qué vas a Ir a A denunciar a alguien Que no sabes ni Ni quién era? Porque al final No era ni su cuenta ¿Me entendés? Ya está No bueno Pero el que te abrió Él Claro La persona Tiene nombre y apellido Esa persona Tiene un nombre Tiene un apellido Tiene un barrio Lo conocen los vecinos O sea Yo no te digo que Usemos la radio Para escrachar gente Porque a mí los escraches No me gustan Pero Aprovecharse de la persona Que va a trabajar A tu casa A limpiar Para robarle La plata que tiene Tenés que ser Un flor de Flor de Hijo de puta Vos no sos una boluda El señor es un estafador Hijo de puta Pero bueno Ya está Ahora hoy por hoy Te digo Laburo Pago la cuenta Como corresponde Y bueno De acá a seis meses Encima viste Como está el país De acá a seis meses Saldré de mi cuenta Que yo hoy por hoy Tengo en el banco Y nada Y lo demás Que cada cual Con su karma ¿Entendés? Ya está Yo no tengo un banco Ni siquiera para decir Bueno pago un abogado O quilombo No Pero bueno Ya está Lo que pasó Pasó Y bueno Ahora va a pagar Supongo que no seguirás Laburando con él No Yo laburo en otro lado No no Yo laburo en otro lado Y bueno Eso Eso no era Pero bueno Perdóname Perdóname Porque te llevé Te pido disculpas Porque te pasó Hace muy poquito Y te llevé A acordarte De todo de nuevo Y la verdad Que es una mierda Lo que te pasó Igual quisiera saber En qué zona sucedió Con alguien De qué zona Ya está Ya está Qué sé yo La gente tiene plata Yo no soy nadie ¿Me entendés? Hay gente Vos sos alguien ¿Cómo que la gente No se es alguien Porque se tenga plata Mi amor Está mal el concepto En este país sí Lamentablemente ¿Entendés? Acá ponele Vos ponele Vos vas a robar A un lado ¿No? Vos tenés guita No pasó nada ¿Entendés? Así vivimos En esta sociedad De mierda El que tiene plata Tiene derecho El que no Que no puede pagar Un abogado Lo que sea Tiene que quedarse En el molde Así son las cosas Así vivimos acá Es muy fuerte Lo que está diciendo Manuela Chicos Pero real Y es muy cierto Total Y es muy cierto Me gustaría poder ayudarte De alguna manera Supongo que debe haber algún abogado Escuchándote Yo creo que vos no querés hacer nada Pero Yo lo único que ¿Sabés qué? Deberías Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Conseguí laburo todos los días Y laburo todos los días Y ya me conformo con eso Poder laburar Juntar la plata Y pagar mis cuentas Y nada Vivir día a día No confíes en ti No confíes en ti ¿Entendés? Claro Pero O sea el concepto está mal Porque vos decís Si tenés plata Sos alguien Bueno Esos alguienes A veces No todos los que tienen plata Son los que te cagan Ese alguien que tiene plata Utilizó ese poder que tenía Para estafarte No sigas creyendo Que todos los que tienen plata Son alguien Porque a veces son alguien De mierda Que te ayude Por lo menos Si no le querés hacer nada Y si no querés Digamos Por lo menos No vas a recuperar tu plata Pero por lo menos Que el otro No quede No sigas haciéndolo No sigas haciéndolo A otra persona Por lo menos Bueno Eso Manuelita Te mando un beso muy grande Mi amor Y vas a salir adelante Porque sos una persona honesta Yo sé que Dios es grande ¿Me entendés? Y yo sé que todo lo malo Viene por algo bueno En algún momento voy a decir Mirá Por esta cosa pasó esto ¿Me entendés? Todo pasa por algo Me han pasado cosas Hasta en un neuropsiquiátrico Estuve yo internada Tres meses Cuando me separé Porque el papá de mi hijo No me daba ni de comer He pasado por mil, negra Y acá estoy de pie todavía Vamos, nena Vamos Vamos, Manuelita La historia es la historia de muchos Así que muchísimas gracias Gracias por abrir tu corazón Tu vida Tus cosas Te mando un beso muy grande Igual Chao mi amor Feliz año Chao mi amor Chao Feliz año para vos también Y feliz año para todos ustedes Chicos Estos son nuestros oyentes Esta es nuestra gente Nosotros trabajamos Para alegrarles el día A un montón de Manuelas Que les pasan este tipo de cosas Algunos otros no No les pasa nada Viven una vida más relajada Pero esta gente que labura Que se rompe el culo Que va y viene Y que encima un hijo de puta Trata de nada Le saca lo poco que tiene Bueno, esa gente no la queremos Nosotros en nuestro barrio Queremos a la gente como Manuela Por más que sean Los que quedan ahí Y tienen que Tratar de forzarse mucho más No digo que toda la gente Que tiene plata es garca Por supuesto que no digo eso Obvio Pero Nosotros trabajamos Para las Manuelas del Universo Chicos ¿Nos vamos despidiendo? Sí Sí Nos vamos despidiendo Mañana nos volvemos a encontrar Yo espero poder hablar mañana No sé cómo voy a quedar Ah, la boca Y tengo La boca ¿Sabés que dormiste? Le tendrías que haber pedido A Roberto Que te arregle la boca Sí, sí Me dormí Dormiste Me tendré que me saque Lo que tenía Con la pico del oro Con la stilson Roberto, ya que estás ¿Lo dejaste salir? Sí, ya que estás Robert Sí, sí No, está acá Está acá Ah, está bien Dale, ayer es la muela Ayer es la muela Hacer la mueldita Gracias por todo Mañana nos volvemos a encontrar Se quedan con Ronnie Arias Y es un grupo hermoso de trabajo El árabe Ramil Ricardo Achaval Hoy estuvimos con Igor Igor Querido No me acuerdo nunca el apellido de Igor Polaco 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 pero con off Carlitos Esturce La Barbie La Barbie Veterale Bueno y todo el grupete Maravilloso Sashasili Camilita Aguati Todos Les deseamos lo mejor Chau che Adomani baby Chau Chau Chau